Pues bienvenides un día más a una nueva sesión de Dragon Haste, el golpe de los dragones, en Waterdeep, Aguas Profundas, volvemos a contar con la presencia de Rocío como Jarca, Ares como Cornelia, Rafa como Adriel, Naikari como Leorin y Eñigo como Tizu, Pluma Gris. El baile de Eñigo es guay, aunque esto no saldrá en el día exacto porque lo estamos grabando en diferido. Era en diferido, ¿verdad? Sí, en diferido. Aprovecho para felicitar con retraso el Día del Orgullo a todo el mundo. Tenemos aquí la bandera. La bandera siempre está ahí. No es porque sea hoy un día especial. No, eso es. Y una vez hecho esto, vamos a proceder a hacer el resumen de la sesión anterior que fue muy intensa, fue intensita. Acabasteis a leches, efectivamente. Uy, mira, siempre se me olvidaba, voy a quitar las notificaciones del Discord. Esto, ¿cómo se hacía? Silenciar conversación. Perfecto. Vale. Vale. Con esto me vais a tener que ayudar un poco porque hoy no me encuentro del todo bien, así que me baila un poco el cerebro. Vamos a tener una sesión suavita. Siempre digo esto, siempre pienso esto y luego no, ¿lo ves? Pero bueno. Pero bueno. No os aprovechéis de mi nube mental, mi niebla mental en el día de hoy. En la sesión anterior lo que hicisteis fue enfrentaros finalmente a los fantasmas de la taberna. Ya investigaisteis al respecto, encontrasteis varias pistas que os indicaban, que os desvelaron que había sido un orfanato con anterioridad, pero que había sido a la vez una tapadera para una saga que se dedicó a comerse niños durante los dos años que el orfanato estuvo en funcionamiento. Más maja. Majísima. La taberna había pertenecido antes a una familia de enanos escudo y habíais encontrado con una descendiente que en aquel momento era más joven. Recordemos que los enanos viven cientos de años y ahora es una señora, una nana mayor que vive en las profundidades, en una cueva, con su amigo el constructo, que os echó un pequeño cable, pero claro, todo se complicó mucho cuando volvisteis a la taberna y el fantasma poseyó el cuerpo de Leorin. Eso limitó vuestros esfuerzos porque lógicamente no queríais hacer daño a vuestra amiga y la enana tampoco quería la responsabilidad de hacer daño. Nosotros, a diferencia de Leorin, no queríamos hacerle daño. Puñalada metafórica. Lo que voy a hacer es coger el cargador del ordenador porque no lo he puesto a cargar y me está avisando. Un momento. Vale, bueno, eso era una de las cosas que me han pasado. Después, además de eso, habíamos vuelto a hablar del tema de que Leorin no sabe leer ni escribir. A ver, eso no importa. Eso sí importa. Eso es relevante. Eso es relevante porque eso ha desenvocado en un drama bastante importante. Bueno, a ver. Bueno, y también en quejar que es un poco imbécil. Y que Leorin es más imbécil todavía. Leorin no sabe gestionar la frustración. Ajá. Bueno, pues la sesión acabó con Leorin. No, no, no. La sesión acabó con Cornelia y Jarca charlando. Sí, sí, pero me refiero a que Leorin salió de la casa cuando todavía se estaban enfrentando al fantasma. Porque se sentía muy mal. Pero si prefieres explicarlo tú, la situación. Yo lo voy a explicar entonces como me da mi la lana. Pues claro, creo que no es necesario explicarlo, maybe. Sí, eso es. Hubo ahorita que Leorin fue de cabrona. Sí, eso es lo que le he dicho. Luego vino a Jarca y le dio una patada en plan, hija de puta. Y Leorin en plan, pues sí, pero todavía no me he echado la guarra. Y Jarca se fue fuera. En plan, luego Cornelia fue por detrás también. En plan, amo a B, pero sabemos cómo es Leorin y Jarca como ya. Pero obviamente, y estuvieron así charlando. En plan, ¿qué hacemos con esta imbécil y con nuestra vida? Y ahí se acabó la batería. O sea, que el que quiera matices es que se vea la anterior caputa. Eso es, efectivamente. No te di ninguna patada, ¿eh? Me froté un poco fuerte con la pierna y con tu cuerpo. Vale, se frotó un poco fuerte con la pierna. Claro. Que el moratón que tiene ahora es el frotamiento. ¿Qué moratón? No te hice ningún moratón. Tú, no inventes. Estaba dramatizando. Ya, ya. Vale. No hubo moratones. Ni patadas. Solo frotamientos. Correcto. Y eso fue. Muy bien. ¿Alguien que quiera apuntar algo más? ¿Algún detalle importante que quiera...? No. Vale. Vale. Leorin. ¿Dónde te fuiste al salir de la casa? Es que yo me quedé esperando en las escaleras sentada con Tizu, en plan, a ver si esta peña está afuera y no sé qué dicen, pero están hablando, a ver si se marchan y entonces yo me marcho también. Vale, pues digamos que... Porque a mí era por la tarde, todavía no habíamos dicho nada ni nada. Vale, pues retomamos ahí y más o menos me indicáis qué vais a hacer, ¿vale? Vale. O sea, ahora mismo estáis arriba y Leorin y Tizu están abajo en las escaleras. No, están fuera. Fuera en el porche. Fuera en el porche. Odriel está fuera también. Vale. Sí. Y Tizu y Leorin están dentro. Dentro en las escaleras sentados. Y yo estoy como a ver si está en el sur. Vale, pues... El escenario es vuestro. Después de la conversación con Cornelia, Jarka se va a marchar al portal. Sí, ma. Vale. ¿El resto qué vais a hacer? Pues... Cornelia se va a levantar. Voy a mirar a Odiel y me voy a encujar de hombro. Qué... Leorin se ha frustrado un poco. Y Jarka se ha frustrado un poco también. Pero si hemos ganado, ¿por qué se frustran? Que no tenemos fantasmas. Los fantasmas de nuestros pasados, esperemos. Riel. Bueno. Es algo con lo que todos lidiamos, supongo. Pero... ¡O no! ¡O no! ¿Y qué deberíamos hacer? ¿Te vas tú con Jarka? ¿Me encargo yo de Leorin y de Tifu? ¿Quieres hablar con ellos? Jarka... Se tiene que calmar. He hablado ya con Jarka. Si quieres hablar con Tifu... A lo mejor pasa a la vez que con Yagra y la llama bien, o... No lo sé. Mira, pero... Podemos pedir un carro. Un carruaje. Y vamos los cuatro. A el portal de los pesantes. Y... Esperamos... Si Jarka quiere acercarte, pues... Será bienvenida. Me imagino que... No sé a dónde habrá ido. Me imagino que al portal... ¿Nos lo ha dicho a dónde iba? Sí. Se ha ido andando, además, ¿eh? Sí. Es a dónde estaba yendo, al portal de los pesantes. Me preocupo más con lo que vayan a hacer... Leorin y Tifu. Y, la verdad... Lo que le estoy diciendo ahora a Tifu y a Leorin... Para convencerle de que vuelvan a dormir en una alcantarilla... Y no vuelvan... Y se marchen sin mirar atrás... Porque... Madre mía. ¿Qué crees? No sé. Yo creo que Tifu está cómodo con nosotros. No le veo... Graznar más de la cuenta. Tifu no está muy contento con que Leorin tenga... Gente nueva alrededor. A lo mejor es que no hemos hecho a Tifu sentirse como que también es amigo nuestro... Y piensa que como... Leorin es como... Como tú es, ¿no? Tifu y elfa y tal... Y nadie de nosotros es medio pájaro, pues... Puede ser, pero creo que su principal problema es con Renai. Tampoco es medio pájaro. Mira, voy a pedir un perroaje. Tú diles que nos vamos a cenar. Y fijamos que de momento todo está normal y cuando podamos abordamos. Porque a veces los problemas no hay que abordarlos en el momento. Y si falla, el plan era tuyo. Una vez que hago... Uno no mejes la bronca, por favor. No te estoy echando la bronca. Quiero decir, me fío de ti. Eres el sacerdote de Sune. Los sentimientos son lo tuyo. Sí, sí. Controlo muy bien los sentimientos. Apenos hice entenderlos. Muy bien. Pido a tu mano. Voy a pedirle cargo. Vale, pues voy a buscar a Leorin ya a Tifu. Bueno. Yo entiendo que mientras tanto... Yo entiendo que mientras tanto... no lo hemos estado hablando, Tifu... Yo te digo... Bueno. Pues ya la he cagado otra vez. Cagado, sí. Ya. Bueno. Pues nada, ¿no? Digo en Kenku, pero ya te has hartado, entonces. ¿De qué? Pues de esta gente. No me he hartado. No es eso. Ah, no, no parecía. Ah, no sé. Es que... Me pone nerviosa. Todo. Especial Harga. Pero no. Bueno, nerviosa. O sea, no has dicho que estuviera solo nerviosa. Leorin se levanta y dice... Bueno, mira. Yo tengo un tiempo al que disculparme y follarme si todo sale bien. Voy a ignorar que esto ha pasado hasta mañana o hasta que me haya tomado tres vinos. No creo que con esta gente te funcione lo de ignorar lo que ha pasado. Yo ya le he dicho a Harga que si nos da nuestra parte de esto, nos piramos. Así que cuando nos va de nos piramos. Pero, a ver... O sea, tampoco me voy a ir sin la pasta. No soy tan imbécil. O sea, soy muy imbécil, pero no. Pero, Leorin, la gente buena es un poco como un chicle, ¿no? Una vez la pisas, se te queda un poco como pegada. No sé si me estoy explicando. Que no te van a dejar marchar tan fácil. Yo creo que... Están deseando hacer una excusa para darme la patada. Y les he dado la excusa. O sea, quiero decir, si la casi de imbécil soy yo, si estoy consciente. Pero bueno, pues ya está. Y ahora me voy. ¿Puedo ir contigo? ¿Hacer un río? No. Entonces no. Aparte de que no hubiese querido. Vas a ir sola con este, con Renato. Me has dicho tú que voy a disculparme, ¿no? Y creo que ese es un problema que igual sí puedo seducionar, a diferencia de este. Y no quiero estar listo ahora. Yo en ningún momento te he dicho que te vayas a disculpar con nadie. ¿Cómo que no? Me lo has dicho esta mañana. ¿Ah, sí? No creo que haya usado esas palabras. ¿Qué dijiste eso? Sí. Pero... Bueno, da igual. Pero no lo decía... Vale. Pero no lo decía que lo hicieras de corazón. Vaya. ¿Quién está poniendo corazones en ningún lado? Yo no. Vale, vale. Entonces, ¿a qué vas con Renato? Vas a robarle. A olvidarme de esta puta mierda. Con otra puta mierda, pero menos. Vas a robarle, entonces. Es que como me habías dicho que no fuera contigo, pensaba que ibas a otra cosa. A ver, es que si vienes conmigo va a ser muy raro. Ya, pero estaré escondido. No me va a ver, no te preocupes. ¿Tú a qué vas? ¿A dónde se pagó? Vale, pues vente. No, no, pero a ver, ¿a qué vas? Vale, ven. Pero... Pero a ver, ¿a qué vas? Si vas a ir... A olvidarme de que todo es una mierda, un ratillo. ¿Pero quieres que vaya o no quieres que vaya? Si quieres, ven, y si no quieres no vengas, pero no me liés. No, no, la que se está liando eres tú. ¡No me lié! Me estás liando, y no quiero que me liéis más. Ya estoy cansada, ya está. Pero, a ver, Leo. Yo entiendo que... ¿Tú a tres, tú a...? ¿Cuándo entra Cornelia? Cornelia está... Cornelia entra y están graznando. Entiendo que están hablando en Kenku. Sí. Vale, sí. Pues Cornelia se acerca, me acerco un poco incómoda. Cornelia. Me levanto en plan y como que me quito polvo invisible de la cama. Alcantarilla, sí. Todo ventajas en Alcantarilla. Sí, eso. Dime. Bueno, ahí veo. Vamos a ir al portal bostezante. ¿Os venís? Típico, sí. Yo tenía un par de cosas que hacer. Después me apunto, si os parece bien. O mañana por la mañana. Esperamos. ¿Me desayunas? Si no me vienes esta noche. Sí, si os parece bien, vaya. Si queréis que aparezca. Por supuesto. Vale, entonces... Os veo luego o si todo va mal o bien. Mañana por la mañana. Es como la Olerín un poco incómoda. No sé, marcha en plan. Nos vemos. Nos vemos. Y me fui. No sé si me cruzo con Adriel por el camino. Puede ser. Sí, seguramente. Porque Adriel además está esperando que salga ahí. ¿Quién es? Adriel. No, tengo unas cosas que hacer. Mañana por la mañana nos vemos. O luego por la más noche. Vale. ¿Necesitas algo? Por la noche. Puedes tocar a la puerta y puedo, Adriel, si necesitas algo. ¿Cómo que voy a necesitar llamando a tu puerta en mitad de la noche? Tardar. Porque creo que no es un día muy agradable. Para asegurarme. No suelo dormir mucho, realmente. O sea, es posible que incluso me encuentres despierto y... Joder, te ha poseído un picho bastante. Ah, sí, no, vale. Ah, que quieres hablar en serio. No, deja, de verdad. No quiero hablar de eso. No quiero pensar en eso. Nos vemos, vale, en serio. Pero gracias, ¿eh? Si necesitas algo, de verdad. No, no, no tengas miedo de molestarme. Vale. Muchas gracias, Rodri. Te veo pronto, ¿vale? Vale. Rodri se va confusa en plan, hostia, que quería hablar for reals. ¿Qué está ocurriendo? ¿Ali? No, voy a dirigirme antes de que salgamos. Ahora que he aprobado otra cosa, igual te cuesta más tenerla atada en corto y solo disponible para ti. Leorín no perro, ¿eh? No. Yo eso lo sé. Leorín, ha hecho lo que quiere. Eso no lo tengo tan claro. Debería. H lo que quiere. Ella no sabe lo que quiere, pero ha hecho lo que quiere. Pero Tissi sí lo sabe, ¿verdad? Yo. No, che. A lo mejor es hora de que tú también crezcas un poco. Yo, tú sé, ahí. Como no le dejas hacer a ella. Yo, ella ha hecho lo que quiere. ¿Cómo yo no deja a ella? No entiendo. Empieza a ser menos encantador el número este, Tissu. El número no entiende. Yo creo que sí. Yo creo que entiendes muy bien. Yo, Tissu nunca jaula a nadie. Sí. Hay muchos tipos de jaula, Tissu. Y probablemente en la que estás poniendo a Leorín es la peor. No, no, no. Leorín hace lo que quiere. Yo no entiendo. Yo no creo que pueda hacer nada por ayudar a Leorín a ver lo que le estás haciendo. Pero algún día se va a dar cuenta. Así que... Me parece que no es la única que tiene que espabilar. ¿Tú qué quieres con Leorín? ¿Tanto importa? ¿Conocer tres días? La gente se hace amiga. ¿Y se puede tener más de uno? Tú equivocar. Leorín no tu amiga. ¿Conocer tres días? Puede ser. Pero podría serlo. ¿Y sabes qué? Que no es decisión tuya. Tissu nunca decidió nada. Leorín dice hacer. Tissu hacer. Leorín dice saltar. Tissu saltar. Leorín dice... A taberna compostar. Pues de tanta gente. Tissu tener que ir. Tissu gustar. Quién saber. Ya. Y de algún modo... No sé yo... Si es Leorín quien decide lo que Leorín dice que se hace. No tan complejo. Creo que sí. Creo que eres un pajarito muy complejo. ¿Te queda bien la pajarita? Gracias, Chi. Voy a salir. Vamos, Bar. Chi. Chi. Vale, entiendo que al final... Digamos que... Bueno, claro. ¿Leorín va a regresar también? ¿Al portal? No, pero no. ¿Va a ir donde vas? Donde Renaer. Donde Renaer, ¿no? Al final. Sí, Renaer va a coger una gotilla de vino en la primera tabla de Mada Muerte que vea. Y van a ir a sacarle la puerta. Vale. Pues si no os importa, vamos primero con esa escena, ¿vale? Es un... Bueno, no es un trecho. ¿Vas andando? Sí, así me despejo. Además, Renaer es muy tarde. ¿Dónde coges la botella? ¿Cuál va a taverno más cerca? Vale, más cerca de la tabla. Vale, pues... Tardas... Tardas un rato largo en llegar andando. Imagino. El recorrido lo haces con una botella en la mano. Entiendo que vas bebiendo durante el camino, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. No, no. He entendido que ibas a beber. Sí. O no vas a beber. Pero de momento... No, no, es una ofrenda de paz. Que suelo beberme en algún momento. Vale, yo entendía que ibas a ir bebiendo. En plan, súper... No, no, me da muchas ganas. Vale, vale. Me da muchas ganas, pero no me las estoy bebiendo, no. Bien. Todavía. Vale, entonces... Tardas un rato en llegar. Te empiezan a doler los pies. Llevas mucho tiempo de pie. Y aún estás... Y aún estás... Aún estás algo débil por la posesión del fantasma. No, no he pensado esto. Sí, estás cansada. Estás bastante cansada. Estás mareada. Estás enfadada. Estás triste. Estás rabiosa. Estás muchas cosas al mismo tiempo. Y vas caminando... Vas arrastrando los pies por la ciudad con tu botella en la mano. Sin tener muy claro qué estás haciendo ni qué va a pasar. Encuentras la casa de Renard. Ya sabes dónde vive. Sí, aunque no he estado. Sí, teníais la dirección. Si no recuerdo mal. No. Sí, me la digo ella. Sí. En una tarjeta. A mí hablando, porque no sé. Te acercas a la casa y cuando llamas... ¿El criado es reticente al verte? ¡Tiene un criado! Lógicamente. O sea, cuando el criado abre, le miro en plan... Hostia puta, o me he confundido de casa, o esto era la peor de mi vida de lo que pensaba. Es una casa pequeña, ¿vale? Pero tiene un criado. O sea, cuando te dijo que no tenía dinero, era cierto, pero era cierto en el sentido de no tengo tanto dinero como el resto de la gente de mi categoría, ¿vale? Jesus Christ. Su casa es considerada... Me siento muy tonta y menos tonta a la vez, porque por lo menos tiene pasta. Su... Las casas de alrededor no tienen tanta calidad ni son tan grandes como el resto de casas que has visto en el distrito marítimo. ¿Tiene pasta? O sea, yo ya... Sí, sí, o sea, tiene un jardincito, tiene una verjita de hierro y una verja alta para que no se cuele cualquiera. Está ahí, el partido robado. Al menos tiene una unidad de sirviente que es quien te recibe y quien... Cuando te abre la puerta, te mira de arriba abajo. ¿Quién eres? Leorin. Ajá, Leorin, ¿de qué familia? ¿De la familia mía? ¿Qué o lo puede ser? Creo que se ha confundido. Vive aquí, Renaer. El señor... Mira, a ver si se parte ahora y se lo regalé yo. Digo, señalando. Ajá. Ya. O sea, no sé si es buena idea que entre. Quizás... Eh... Seguro que nos ha confundido. Seguro que es amiga de Renaer, ¿ne ver en vez? Leorin, en plan, aguantándose para no decirle, mira, imbécil. En plan, aguantándose extremadamente fuerte. Sí. Si le dices, por favor, que he venido. Y si él quiere darme la patada, me marcharé. Pero que sea él, eh, no es tú, que no te conozco de nada. Hmm. El sirviente arruga la nariz y te cierra la puerta en las narices y se va adentro. ¿Qué es lo que te voy a decir? Un rato más tarde, eh, escuchas otra vez el sonido de la puerta, se abre y te vuelves a encontrar el mismo sirviente, que parece, eh, no está avergonzado, pero está molesto por tener que dejarte enterar. Te abre la puerta y te dice, pasa, con muy malas formas. Ajá, ajá, ajá. Le digo, ajá. El señor Neverember le está esperando en el salón del té. ¿El salón del té? La primera puerta a la derecha. Vale, muchas gracias. Cierra con un portazo. No, no hay verdad. Cuando llegas ves que Renair está vestido con unas ropas más cómodas, aún así es ropa buena, ropa limpia, y en vez de llevar sus botas habituales, lleva unas zapatillas. Y parece estar algo nervioso porque le ves caminar, eh, le debes deambular por la habitación mientras se frota las manos. Cuando te ves se para en seco, eh, carraspea. Leorin, la verdad es que no esperaba verte. No me es... Pues a mí me han dicho que querías hablar conmigo. Ya, pero... Teniendo en cuenta que me has... No, no, no. Teniendo en cuenta que no he sabido nada de ti en días y que... La verdad es que no esperaba. Yo pensaba que... Te habrías aburrido. Que... No sé, que... No sé, que yo era un... Un... Un chiste para ti, o... No sé. Pero, bueno... Es que he tenido un pequeño problema logístico y es... No tengo ni puta idea de leer y... ¿Qué quieres que te diga? Que no sabes leer. O sea, me estás diciendo que no sabes leer y que por eso... Por eso no has contestado a mis... A mis cartas. ¿Cómo voy a contestar a tus cartas? Ni siquiera estaba segura del todo de si eran tuyas o no eran tuyas. Que me lo he supuesto, porque qué en coño me iba a escribir, pero... Pero, ¿por qué no me has preguntado? ¿Y por qué? ¿Por qué has esperado? Y no me lo has dicho. Si ves que eran cartas que eran... Que creías que eran mías, podías haberme lo dicho. En vez de haberme dejado... En... Yo qué sé. Tirado sin... Sin saber si te pasaba algo conmigo. Podías haber venido y ya está, porque... Y fui. ¿Quieres que te diga? Que te toque la puerta, en plan... Hola, no sé leer. Me... Me dices... Pues sí. A veces la vida es así de simple. No, no es simple. ¿Sabes? Que tu... Tu puto criado me ha tenido ahí... Cinco minutos en plan... Pero tú seguro que conoces a Renair. Y yo... No, diciéndome algo por no decirme... Pues sí, puto imbécil. ¿Ha hecho eso? No es tan fácil. No es tan fácil. ¿Ha hecho eso? ¿El qué? Si te ha tratado mal. Pues súper bien, ¿no? Desde luego. Que lo entiendo. Ojo, cuidado. Yo si yo tocara mi puerta y mi cabeza fuese esta, también diría... ¿Qué cojones? Pero, pues sí. Bueno, hablaré con él. Porque me da igual. Hablaré con él. ¿Que pa' qué? ¿Cómo que pa' qué? ¿Que me da igual? No. No da igual. Eres bienvenida en esta casa. Y lo... Y... ¿Es mi casa? Y lo va a tener que entender. Y me da igual sus opiniones. Me da igual lo que pienses. ¿Y tú? Yo no lo siento, ¿vale? No pasa... No sé si piensas que pasa algo, pero no pasa nada, de verdad. Porque... Porque no sepas leer. Hay mucha gente en esta ciudad que no sabe leer. Yo sé que es algo que... Oye, en engrasitas como esta. Ya, pero... Yo sé que es algo que... Yo sé que soy un privilegiado. Y sé que si sé leer es porque he podido leer, porque he tenido dinero. Y tiempo. En verdad no sé nada de ti. Pero sospecho que si no sabes leer es por una buena razón. No, es porque soy tosta. Mira, Tizu ha intentado enseñarme más de una vez, pero no me ha entrado en el coco. Ya está, no me ha entrado en el coco. No sé. A mí me parece que... Y entiende... No, no eres muy tonta. Mira, entiende que no iba a decirle a Tizu. Oye, Tizu, me lees esto. Yo qué sé, me da vergüenza. No sabía qué ponía. ¿Sabes qué? Voy a buscar una forma mejor de enviarte mensajes. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, no sé, señales de humo. Vale. Siento que esto... Siento el malentendido. No quería tratarte así. No, te juro que no tenía ni idea. Que no, ju, macho. Que yo no te estoy diciendo que te hayas hecho nada malo. Que no, que ya está, ¿vale? Que se suponía que venía a disculparme. Pero luego me he chinao. Vale. Por el camino. Perdón. Vale. Perdón. Qué estupidez, ¿eh? Mi vida, mi vida. Tengo vino. ¿Quieres beber? Yo sí. Sí, sí. Voy a por unos vasos. Bien, menos mal. ¿Y me cuentas qué ha pasado contigo estos días? Si quieres. Vale, vale, sí. A partir del segundo se me suelta la lengua, ¿no? No te preocupes. Tengo historias para ratos. Vale, pues... Renair se va a hablar con el criado y hace que os lleven unos vasos y os ponéis a beber y hablar. Mientras tanto, el resto estáis en el portal bostezante y veis que... Ah, sí. ¿Cornellia? Eh... Cornelia tenía que trabajar esta noche. Había quedado en hacer du... en trabajar con tres cuerdas. Vale, de acuerdo. Vale. ¿Veis que...? Vosotros que habéis cogido un carro, ¿verdad? Sí. Porque ayer que ha ido andando. O sea, que tardará un poco más en llegar. Vale. Me es igual. Me es igual. Digamos que vas a tardar un poquito más de lo que Leorin ha tardado en llegar a casa de Renair. ¿Ha salido antes o después de... que Leorin? Antes. Antes. Bueno, pues más o menos tu llegada sucede a la par que la llegada de Leorin a casa de Renair, ¿vale? Por ponerlo en... en orden cronológico. ¿Veis que entra por la... por la puerta del... de la taberna? Algo que os resulta familiar, que ya habéis visto tres veces, que es un... un pájaro de origami que va volando hacia vosotros. ¿Y delante de quién se para? Está sobrevolando sobre vuestras cabezas. Pues lo cojo yo de piel más alto. Vale. Poder de la altura. Gracias, Dios. Lo cojo, lo bajo y lo abro. La letra te devuelve a... te suenas. Es la letra de... de Mirt, otra vez. Y esta vez la anótale uno de nuestros miembros, Matrin Merech, se ha liado con una cuadrilla de doppelgangers y cree que los arpistas deberían reclutarlos. Necesitamos una opinión imparcial. Localizad a cada uno de los doppelgangers y hablar con ellos para tantear si son de fiar. Os lo leo a Tizu y a Cornelia que sois quienes estáis conmigo. Cornelia estáis focando en el escenario con... Ah, pues estoy solamente con Tizu. Entiendo. La selección de Cornelia es hoy esta noche furiosa y el tema de la noche es un día darte cuenta. Vale. Miro a Tizu y le digo creo que vamos a tener una misión tú y yo solos como mejores amigos. ¿Yo amigo? Sí. Claro, amigo. Sí. Mío. ¿No pensamos que éramos amigos y estamos juntos y hemos comido juntos? Sí, tengo tu cachorrillo. Sí. Sí, amigo. Sí. Claro. Mira. ¿Hasta qué punto sabes leer como un bien? Sí. Leer, sí. Mira, lee la carta. Vale. Pero... No, oro, aquí. No, pero aquí estamos contribuyendo y nos pusimos todos de acuerdo en que íbamos a ayudar a los artistas, ¿verdad? Sí. Vale. Pues a contribuir con los artistas. Así que ¿por qué no intentamos por lo menos encontrar al primer doppelganger? Tú y yo. Y creo que no hemos estado solos nunca como para poder charlar y entendernos y al fin y al cabo tú y yo somos los dos chicos del equipo. Tizu, no chicos, Tizu Kenku. Ya, bueno, pero las demás son chicas. Pero no, oro. ¿No? ¿Gratis? Ni oro, ni plata, ni cobre, pero una aventura. Y a ti las aventuras seguro que te gustan. Y a lo mejor pues ganamos oro en el proceso. Vale. Vale. ¿Sí? Sí. Vale. Pero yo esperar a Leorin, ¿no? Bueno, puedes contar luego a Leorin lo que hayamos hecho y pedirle ayuda para encontrar al siguiente. Pero Tizu no parece muy convencido. Ya, ya lo tengo. A ver. Tú piensa ¿Qué le gustaría más a Leorin? ¿Sabes ver que te has quedado solo emborrachándote en el bar? ¿O que cuando vuelva le puedas contar una historia y estéis un rato charlando? Pero Leorin no sabe qué quiere Leorin. Bueno, pero es que a veces no hace falta saber qué queremos. Simplemente lo vamos descubriendo mientras hacemos cosas. ¿Y tú qué querer? Supongo que de momento estoy bien y lo voy descubriendo. Yo pensaba que no iba a querer tener una taberna con vosotros. Pensaba que preferiría tener el dinero y la carne. pero estoy disfrutándolo. Estoy bien con esto. ¿Y tú qué quieres? Brillante, sí. O sea, digo, aparte del brillante. Seguro que lo que quiera. Leorin, sí. ¿Una Leorin brillante? Leorin normal está bien. Vale, y si Leorin no quiere estar contigo por la razón que sea, tú tienes que tener cosas que quieras profundo. Leorin salvar vida a Tizu. Leorin sacar Tizu de jaula. Leorin quieres Tizu, sí. Tizu estar en jaula siempre. Claro que te quieres, pero en vez de tienes que tener como deseos propios tuyos. Tizu no mamá, Tizu no papá, Tizu no hermano, Tizu solo Leorin, sí. ¿Y qué quiere Tizu? hacer si fuera de Leorin. No, che, no sé a ver. ¿Ves? Yo tampoco y lo podemos ir averiguando, eso es genial, ¿me entiendes? Bueno, igual a ver algo. ¿El qué? A ver. Tizu querer venganza, sí. Wow. ¿Qué pasó? Tizu venganza de persona que poner Tizu a jaula, sí. ¿Lo tuvisteis muchos años en a jaula? Sí, ocho años, sí. Tizu tener doce, sí. Sí, ¿sabes quién es? ¿Lo tienes localizado? Tizu recordar, sí. No soy muy partidario de la venganza porque prefiero perdonar, pero realmente entiendo que quieras, que se lleve sumerecido la persona que se metió en una sola. Leorien dice matar niña, sí, pero te hizo poder esperar a que niña crecer, sí. Pero... ¡No! ¡Sí! Sí, sí, sí. ¿Cómo que quieres matar a una niña? ¡No! No, pero te hizo esperar a que niña mayor entonces matar, sí. ¿Todo bien? No, no está bien. Sí, me cansa, ¿no? Sí, tú decir que te hizo querer cosas. Ahora no. No, está bien, que quieras justicia. Ah, sí, matar bien. Justicia matar, sí. No, la justicia es un total de muchas formas. Puedes enseñarle a esa persona que estaba equivocada que te se empieza culpable. Perdón. Tizu no gusta matar, sí, pero Jarka decir matar de vez cuando, bien, sí, matar. ¿No? Es que Odirian se va a desconfiar, o sea, su cara cada vez es más terror. ¿Cómo quieres ser niña? No, niña no, te hizo esperar a que niña mayor entonces matar, sí. Pero eso tan premeditado, tendrías la sangre fría de hacerlo. Sí, liberar otra, liberar gente de jaula, sí. Mira, eso puede ser una venganza, le puedes... Sí, pero si no matar, si no matar, más gente de jaula, sí, más que en cuajón. no, puedes dejarte a la guardia o decir a los jueces de tir, la guardia, nah. Si los jueces de tir, ¿no crees que considerarían esto claramente algo injusto? Nah, jueces no hacer nada. Mucho Kenku, mucho niño en calle, jueces no hacer nada. Ya. Huérfano en calle, jueces no hacer nada. Huérfano en nuestra casa, nosotros hacerlo. Mira, no sé cómo vamos a intentarlo, pero te prometo que si en algún momento quieres volver a liberar a los Kenkus que quedan aquí y quieres intentar derivar ese chinguito, yo intentaré ayudarte, ¿vale? Bueno, Tizu no conoce el Kenku en jaula, Tizu solo en jaula, solo que al salir Tizu de jaula probablemente otra cosa en jaula. Bueno, pues da igual. Cuando quieras y pretendas llevar a cabo un proceso de justicia que no le venganza. Nah, no funcionar, niña muy rica. Por eso, niña, que encuestro. ¿Sabes el problema de la gente rica? Que como tienen tanto poder, solamente otra persona rica puede como quitárselo o un templo muy poderoso o algo así. Entonces, quizás tendrías que recurrir a alguien de su mismo estatus para poder enfrentarte a ella de una forma que no sea matarla. Nah, pero Tizu tengo pequeño gente grande no importa Tizu. Bueno, Leorim es amiga de Renaer. Sí, amiga, sí. Bueno, han tenido un problema ahora con el tema de las cartas, pero yo creo que sí que son amigos. Estoy seguro de que Renaer le va a perdonar. Renaer tiene buen corazón. Renaer dar dinero brillante, sí. A lo mejor está dispuesto a ayudar a la causa dentro de lo que él pueda hacer. Esto es de Renaer ser tonto, dar brillante, sí. No, hay una diferencia entre ser bueno y ser tonto. Eh, sí. Puede ser bueno y no ser tonto. Pero si tú tener brillante, mucho brillante, imposible, bueno. Sí, eso debe ser complicado, eso sí. Pero, bueno, hay formas de intentar evitar corromperte y que el dinero sea lo único que quieras. Pero si tú, tú ser bueno, tú mucho brillante, tú dar brillante, tú no tener brillante, tú mucho hermano, tú mucho brillante y hasta fin. Bueno, pero es que Renaer no ha ganado su brillante, a Renaer se lo han dado y de eso no es precisamente el más rico. ¿El tener o no tener? El tener. Ya, pero ¿por qué se lo das padre? Ajá. No sé. También hay gente que cuando ha vivido siempre a esos niveles no es consciente de que tiene mucho y piensan que tienen poco y que están haciendo todo lo posible porque no se enteran de la situación de otras personas. mi familia, por ejemplo. Mi familia tiene muchísimo dinero. Yo no, porque solamente me dedico al templo y apenas tengo dinero. ¿Y tú pedirlo? ¿A mi familia? ¿Tú decir papa brillante? Sí, ya está. No, no, mis padres ya no están vivos. Ah, pues hermano o hermana brillante, sí, ya está. No, me quedan unos tíos y un primo y mi primo pues es el que pedía siempre dinero y al final pues nos ha arruinado a todos. Ah, vaya. Pero bueno, que tienes mi apoyo y mi ayuda e intentaré hablar con Renair o con alguien que pueda intentar saber quién es esa chica y liberar lo que sea que tenga en la jaula para que no vuelva a meter nada más. Niña, niña lejos, no aquí. estar bueno. Más tarde, más temprano lo averiguaremos y te ayudaré, ¿vale? Tú, tú, bien, sí. Saca unos calzoncillos bien dobladitos y te los devuelve. ¿Son los míos? Sí. Gracias. No mantequilla, ¿te has servido de él? Ah, estar bien, sí. Vale, gracias, me los guardo. en el mundo. Tú poner, te hizo uno mirar, sí, si tú querer. Bueno, no me los voy a poner ahora, me los pondré en el ave. Ah, bien, sí. ¿Quieres que esperemos entonces para ir a por los doppelgangers? ¿O prefieres...? Sí, mejor, doppelganger. Doppelganger es muy peligroso, sí. Vale, ¿y me dejas invitarte a otra ronda? No tienes que gastar brillante, lo gasto yo. Nah, está bien, mejor cerveza, no, mantequilla, sí. Vale, pues, ¿pido una barra de mantequilla? Sí. Pues, voy a pedir más cosas. Gracias, ¿pido una barra de mantequilla? Gracias, ching. Vale, Jarca, tú llegas en ese momento y ves en el escenario como Mirt, Matrim, tres cuerdas, está preparándose con Cornelia y Cornelia, tú estás en el escenario ¿cómo? Estabas vestida normal, llevas tu famoso traje, no se te oye, creo que estás silenciado. Perdón, ya está. Sí. Esta noche el protagonista es tres cuerdas que en algún momento voy a dejar esta taberna y va a quedar para él. Vale. Y además no estoy de humor. Después que me había montado. Y además no estoy de humor, entonces, Cornelia me ha aseado porque aunque yo soy la única persona del universo que no se ha rebozado en grasa hoy, pues ha sido una situación tensa, entonces sí que me ha aseado un poco pero voy normal. Lo que significa que voy estupenda, claro. Lógicamente. Esfera que tengo... Se me ha olvidado coger los dados y los tengo al otro lado del cuarto mundo. Lo he hecho para pagar algo que tengo que pagar. Sí, sí, yo somos besties. Sois muy besties efectivamente. Vale. Ha sido curiosamente el detenido, la verdad. Entonces dejas que el spotlight lo tenga tres cuerdas hoy. Sí. Está ahí apoyarle. Vale, pues digamos que le das ventaja a la hora de realizar su interpretación de hoy. Y él... ¿Vas a cantar? ¿Le dejas cantar a él? ¿Tú le acompañas con el violín? ¿Cuál es tu plan? Sí, yo le voy a acompañar y si conozco la canción le voy a hacer... le voy a hacer... le voy a hacer coros, hago un dueto. Si veo a... a Tizu y a Odriel hablar, sobre todo cuando vea a Tizu hablar, voy a subir el volumen porque... estoy mosca con Tizu, voy a intentar interferir. Vale. Vale, muy bien. Pues, la actuación va bastante bien. Parece que la gente lo está disfrutando, nunca ha habido nada... O al menos hace tiempo que no hay una actuación tan... tan interesante porque generalmente solo... no hay duetos, no están acostumbrados a escuchar duetos y la mezcla de los dos instrumentos del violín y del laúd y la voz de Tres Cuerdas parecen animar mucho la taberna y... cuando subes el volumen de... o sea, cuando tocas con más fuerza el violín y tocas notas más agudas, Tres Cuerdas te mira un poco confuso porque eso era como que no entraba en parte de sus planes pero intenta cantar aún más alto y... sí, la conversación entre Trizu y Odriel se ve un poco interrumpida de vez en cuando pero bueno, continúa sin problemas y... Jarca tú entras y te encuentras en una taberna muy animada en la que estás viendo que Cornelia está dando un muy buen espectáculo con... con tres cuerdas y ves que Odriel se ha levantado de la mesa en la que está sentado con Tizu y que parece que va a la barra que por cierto voy a cambiar la música yo voy a pasar cerca de la barra eh... saludo a Odriel si veo que Cornelia me mira algo así y subo a mi cuarto a cambiarme porque estoy llena de grasa huelo además supongo que huelo a mantequilla quemada o algo así pues probablemente subo y me froto bien para quitarme la brasa me ropa y la ropa sucia se la daré a alguien para que la lave con el servicio de lavandería que supongo que habrá en esta posada si le limpiaron el el difra de culo pues digo yo que y acto seguido lo que voy a hacer va a ser buscar una mesa que parezca concurrida y me voy a sentar ahí con todo mi papo y pues voy a voy a hacer amigos voy a proponer una partida de cartas vale voy a pedir algo de beber pues eh en la mesa eh hay una perdón 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 vale en la mesa eh estás con una con una humana y con un con un tifling que parecen eh sorprendidos de ver que te sientas con ellos pero en cuanto propones juegos se unen sin problemas eh has pedido te has levantado la barra o no si tiene una jarra si tiene una jarra en la mesa me pongo servirme de ahí con todo el morro tiene una jarra en la mesa de todas formas ves que está medio vacía y ves que llaman el tifling levanta la mano y viene Bonnie con otra jarra y sustituye la sustituye otra que había vacía os deja la jarra en su lugar y se la pago yo se vuelve a ir la pago yo oh muy amable dice el tifling bueno me he sentado aquí para jugar con vosotros que menos que poner yo la priva que jugamos pues va eh apostamos apostamos algo pues claro que apostamos algo hay otra manera de jugar vale así me gusta eh ¿cuánto quieres apostar? voy a intentar timarles por supuesto vale ¿cuánto quieres apostar? para empezar ¿qué tal? un par de monedas de plata el tifling se ríe ves que va bastante bien vestido dice por supuesto un par de monedas de plata las coge ¿y tú? y las dejas es una mesa vale pero pero ese es mi límite no voy a apostar nada más solo voy a jugar esta bueno eso siempre se dice y luego te calientas y acabas jugando todas las manos ¿lo dices por experiencia? bueno si algo se sobre calentarse y calentar pues te lo puedes imaginar vale pues ¿a qué vamos a jugar? ¿datos? ¿cartas? no no cartas tengo yo además mi baraja de cartas trucadas por eso digo que voy a intentar hacer trampas igual no timarles pero sí hacer trampas me he imaginado que se lo decías directamente que esto se lo estabas diciendo a ellos y yo estaba en plan what what the fuck vale vale pues tira juego de manos a ver juego de manos 20 natural vale ni tiro bueno bueno sí voy a tirar en total 25 25 en total da igual nada no te ven no te ven pues nada les das ¿cómo quieres hacerlo? ¿quieres dejarles ganar al principio y luego quitarles todo de golpe o darles una paliza hasta el principio? ¿cuál es tu plan? voy a asegurarme de ganar las manos que a mí me interesen y pero pero no machacarles y dejarles sin dinero pero quiero entretenerme quiero practicar el trampeo y y pues distraerme entretenerme aquí ligar un poco con la tía lo que sea tampoco ligar ligar de que me la voy a llevar a la cama pero sí en plan por flirtear por pasar el rap vale pues parece no estar a gusto contigo la mujer llega a un punto en el que no quiere gastar más dinero no quiere gastar más monedas y se retira del juego pero el Tiffany sigue jugando contigo pasáis a los dados y parece que parece que tiene una bolsa bastante bastante llena vale de todos modos los dados porque no están trucados así que voy a darle con ojo vale ah por antes has ganado cuatro monedas de plata vale así que apuntatelas vale pues Odriel puedes volver con con Tizu cuando quieras llega un punto en el que la interpretación de Tres Cuerdas y Cornelia llega a su fin muchas gracias Cornelia creo que he sido la vez que más me han aplaudido porque no se estaban aplaudiendo bueno sí claro pero pero creo que ha sido la vez que que he visto que el público estaba más entregado podemos hacer grandes cosas juntos Tres Cuerdas pues pues sí si quieres avísame y volvemos a volvemos a hacer un dueto por mí sin problemas creo que podemos hacer buen dinero y fama dinero y fama ¿qué te parece eso? la verdad me gusta de momento eso de que todavía no me conozcan mucho en la ciudad en en Everwinter ya que a ser muy conocida y era bastante agobiante la fama escucha me han llegado rumores de que estáis abriendo una taberna si alguna vez necesitáis a alguien que toque ya a ver ya sé que tú tocas pero es un trabajo cansado y todos los días si alguna vez necesitas a alguien que te sustituya ya sabes dónde encontrarme por supuesto desde luego esta ha sido una entrevista maravillosa para un puesto de intérprete en cualquier negocio que pueda o no estar abriendo teniendo en cuenta que ahora mismo estamos en mi lugar de trabajo que es una taberna y no te veríamos sería muy de muy mal gusto hablar de esto aquí tres cuerdas lo siento tienes razón pero te prometo que no le he dicho nada a nadie y no me lo ha dicho turnan así que no sé si sabe algo o no pero yo no se lo he dicho y aunque lo sepa yo creo que el educado entre personas civilizadas es sencillamente no hablar de ello aquí vale mira te voy a invitar algo ¿qué bebes? ¿sabes qué? ha sido una noche larga lo más fuerte que tengan menos 50% perfecto que soy una señorita de década ahora vengo o te lo traigo aquí o he visto que ha entrado una amiga tuya no sé si Harka parece entretenida vale pues ahora te lo traigo tres cuerdas te trae la bebida charláis Bonnie va y viene también entre vosotros porque tiene bastante tiene amistad contigo y parece que se lleva muy bien con con tres cuerdas de hecho la ves bastante interesada en tres cuerdas le pongo a ello inmediatamente necesito una distracción me parece muy bien me parece perfecto ¿cuál es vuestro plan? yo no me he enterado de que tenemos una misión he visto la nota pero no me he acercado todavía probablemente se me he olvidado ya de que había una nota Odriel y Tizu no dicen nos van a decir nada aparentemente así que Odriel vuelve a la mesa con Tizu sí, claro yo estoy con Tizu y tal si habéis terminado ya el concierto entiendo o sea o seguís no hemos terminado ¿y te vas a acercar? de momento no te acuerdas se ha puesto a hablar conmigo cuando hemos terminado y me ha traído una bebida y me he quedado charlando con él un poco en una mesa y con Bonnie como Tizu ya me habéis dicho antes que que mejor esperar a que tuviésemos porque los de Perilanga son de Dios chungos pues yo me he dicho para Rana y ya he ido viviendo tranquilo mientras estabais mientras estabais disfrutando del concierto volvemos con Leorin y con Renard Leorin el ambiente se ha relajado bastante entre que habéis estado viviendo habéis estado hablando parece que las cosas están más o menos perdonadas y calmadas al menos te da la sensación de que ya no tienes esa tensión que tenías cuando has llegado a la casa y la botella ya va por por la mitad Leorin cuéntame algo cuéntame algo que no sepa algo tuyo que no sepa tengo una sensación que no sé nada de ti pues tengo muchas cosas pero son todas malas ves que está viviendo hace ¿cómo que malas? tengo un montón de historias pero en todas ellas quedó fatal pero yo te las cuento vale cuéntame una te voy a contar una vez que secuestré un perro pero ¿cómo que secuestraste un perro? para pedir un rescate no, no entiendes mira cuando estando en burlas de Valdur había una señora muy cabrona y con mucho dinero que siempre iba como con un perro muy feo así muy pequeñito muy feo era el hijo era un perro muy feo así que un día mientras Tizu distraía a la señora haciendo un imbécil y la señora dejó un momento el perrito en el suelo yo lo cogí y me lo llevé la cosa fue que después yo le cogí cariño al perro y dije bueno igual me lo puedo quedar pero a veces viste y el perro ya no estaba y digo yo mierda he perdido el perro y ya no tengo ni perro ni rescate y entonces yo como una imbécil buscando el perro y resulta que hubo no me acuerdo quién era un tío random que se encontró el perro y lo cogió y yo dije oiga usted este es mi perro más o menos ya era mi perro más o menos y yo dije oiga usted este es mi perro y me dijo él vale sí pero no te voy a dar gratis así que al final acabé yo pagando un rescate por el perro que yo quería pedir un rescate entonces yo le di las monedas porque es que ella le había cocido el cariño al perro aunque era muy feo pero bueno yo le había cocido cariño y me devolvió el perro pero justo ya la señora obviamente había llamado a la guardia y a mí no me había tiempo ni de pedir un rescate y entonces pues se me llevaron al calabozo y me quedé sin perro pero fue pero es todo bien y luego pues en el calabozo creo que pasé una noche pero luego ya Tizu me sacó y ya está y esa es la historia de una vez que secuestro un perro y acabé pagando yo un rescate por él en vez de alguien un rescate para mí y después me quedé sin perro y después acabé en un calabozo y después voy a salir del calabozo pero me lo pasé bien me fue un poco triste pero me lo pasé muy bien no, no eso parece oye y con Tizu ¿os conocéis desde hace mucho? sí cuatro años más o menos más o menos creo que no le caigo muy bien no, no le caes bien es verdad pero es que a Tizu no le gusta mucho a la gente o sea creo que no es sobre todo a la gente rica creo que no es o sea no es como por ti o sea es por ti pero no por ti por ti ¿sabes? claro yo no me preocuparía tampoco demasiado ¿os conocisteis desde hace mucho? ¿cómo ¿cómo os conocisteis? o sea entiendo mi pregunta es una sois una pareja muy peculiar pues Tizu es mi hermano sí y yo le quiero mucho ¿tu hermano? yo sí es como mi hermano somos hermanos de otra madre de otro padre desde luego sí pero no sí pues Tizu lleva como muchos años y pues le conocí una vez que entré a robar ¿ves como en todas las en todas las historias de una había había en mi barrio una niña muy guapa que tenía un pelo rubio muy largo muy bonito y llevaba siempre un peine así grande dorado muy 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 bonito yo solía verla yo en la la esquina en la que dormía en ese entonces y solía verla mucho ¿sabes? con sus sirvientes de un lado para otro ¿no? y siempre siempre me quedaba un poco embobada viéndola porque era como una estaba como una chica muy guapa y el peine ¿no? ese que no sé como que brillaba así tanto y pues un día dije quiero ese peine ¿por qué esta niña tiene un peine y yo no sé? yo estoy durmiendo aquí en la esquina y dije quiero ese peine y me pensé que quería ese peine así que fui bueno esta niña como puedes imaginarte no vivía en la calle vivía en una mansión igual de brillante que su peine y yo pues por la noche después de fijarme donde vivía y en qué habitación dormía así dicho ahora es un poco raro pues sí me colé en su jardín me caí de morros me planté escalé ¿sabes? estas enredaderas que suben a los balcones bonitos donde la gente se asoma a decirse cosas pues si las conozco claro que las conozco creo que tengo una de esas en el balcón de atrás del jardín pues cuidado que igual subo por ahí y te robo cosas total bueno yo me dejo que su y la niña además era veneno tenía la ventana un poco es que la ventana estaba abierta además no tengo que hacer nada y entré en su cuarto parecía que no había nadie así que estuve un ratillo buscando buscando el peine pero a mí lo que me llamaba la atención es que tenía en el cuarto en una esquina una jaula muy grande pero dorada también ¿sabes? como estas jaulas que son pero como muy finitas con un montón de adornos y dentro estaba tizco ¿en serio? y así todavía más era todavía era así como chiquitín bueno no tenía los ojos muy grandes ¿vale? pero tú piensa que el ratillo ojos-cuerpo pues antes de los ojos son más grandes y y estaba ahí el pobre y no entiendas que en ese entonces yo podía hablar con él o sea que él hacía crá crá o todo y yo estaba como pobre así que dije pues no aguanto el peine pero pobrecito así que abrí la jaula que ya te digo era muy fina era muy estúpida a mí que era ser bien mucho como jaula pero bueno lo suficiente para que no saliera supongo y me lo llevé ¿sabes qué? y desde entonces creo que tienes una imagen de tía dura y de mala pero creo que eres una buena esto te va a fastidiar esto creo que te va a fastidiar pero creo que eres una buena persona tengo otras por lo menos 30 historias en las que quedo todavía peor que ya te contaré porque también te quiero rayar pero bueno pero bueno pero lo que sé de ti no me parece tan malo he contado dos historias una en la que secuestra un perro y otra en la que robé un quenco liberé un quenco liberaste un quenco eso es bueno bueno eso es bueno leorín y además no solo lo liberaste sino que has estado con él y chiques seguís cuidándoos hasta ahora no, eso iba a decir pero o sea hay que decir Tizu también cuida de mí y normalmente cuando no sé qué hacer yo le digo Tizu, soy gorro dime qué hacer no sé porque tú dirás que le caes mal a Tizu pero yo le dije a Tizu Tizu ¿qué cojones hablo con lo de Renair? y me dijo disculpadle y he venido a Disculpadle ah así que entonces no le caigo tan mal no, sí le caes muy mal pero aún así a ver muy mal normal le caes normal no te conoce creo que nunca había conocido a nadie tan complejo como vosotros dos pero me parece bien me gusta muy pelés Tizu brillantes yo también brillantes sin colarme en sitios a rodar perros no hay sí que no hay más misterio también he robado muchas cosas tengo una lista mirada de cosas que he robado perro no es lo más perro es lo más raro creo que es lo más vivo pero igual no es lo más raro a ver mmm bueno, no sé hubo una época en la que me dio por robar y a ver y entonces después es otra historia y es más horrible te digo una cosa ¿qué te parece contármelo esta noche? vale todos los llaveritos es un poco aburrido ¿te gustaría cenar conmigo aquí? sí, claro yo nunca le digo que no a que alguien me invite a comer o beber vale, pues tengo unos asuntos que hacer pero pásate por la tarde y tendré le diré a mi criado que nos haga un festín y me puedes contar todas las historias que quieras y y traeré buen vino vale vino y comida no va a decir que no entonces mañana supongo esta noche pero perdón ¿qué hora es? es mediodía todavía ¿sí? ¿segura? ¿no era mediodía? no vale ¿qué hora era? tarde creo que era hora de cenar ahora ¿ah, era hora de cenar? no sé no sé que me aclaren el texto yo he podido toda la partida pensando que era de día todavía vale me fío me fío me fío de vosotres pues ¿por qué no te quedas a cenar ahora? vale me alegro porque además así no voy a tener que mirar a la cara a mis otros problemas me haces muy feliz ¿qué otros problemas tienes? te puedo ayudar que ha sido imbécil y que Jarca es imbécil yo creo que yo más pero ella también Jarca era la del pelo en llamas ¿no? sí, esa es un mazo de imbécil ¿qué te ha hecho? es que es que en verdad yo entiendo cómo me trata pero pero ya me da no sé es que no sé qué coño o sea sí sé que se le pasa conmigo que soy lo peor pero es que no sé por qué me trata mucho peor que el resto ¿sabes? en plan como las puyas constantes el yo digo me da miedo de la magia y Jarca me pone la mano ya me da ante la cara y es como yo me río en plan jaja y estoy como no tiene gracia y al resto no se lo hace ni siquiera a Tizu y no sé los comentarios no vaya a nadie a acostarse con Leorin que tiene vete a saber qué y te pasa algo o Leorin no te acerques a los niños porque ¿qué voy a hacerle a los niños? o sea yo entiendo que digas los comentarios pero me hace sentir mal pero ¿cómo que entiendes que digas los comentarios? son comentarios bastante feos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? a ver pero yo entiendo cómo soy yo y empezamos como al pie discutiendo y yo dije bueno mira no merece la pena discutir con Jarca porque ¿pa qué? pero llega un punto en el que incluso alguien como yo dice hostia igual estaría bien que me tratara por lo menos como al resto ¿sabes? y hoy que no sé que estaba como en un momento muy vulnerable como que tenía mucho miedo me podía controlar mi cuerpo incluso entonces incluso entonces con las pullas y así yo como no no puedo más de verdad con esto no sé y luego seguro que es de la gente que si le devuelve esas pullas se enfada seguro que no se las devuelve porque no quiere discutir yo no soy imbécil no voy a ponerme a pelearme con alguien que no se escupe fuego fijo que también escupe fuego pero que echa fuego por las manos no y lo peor es que lo he pegado con Cornelia que no tiene culpa esta gente es importante para ti ¿verdad? yo que sé pues Cornelia se ha guardado muy bien conmigo y yo no sé si es porque puede insultarme y ganar dinero con ello hablando con señoras ricas o qué pero bueno pues me hacía ilusión ser su amiga un poco no sé y Odriel pues no sé yo pienso que se quería acostar conmigo y por eso era majo pero está me dando la impresión de que es majo porque es majo es raro es como no sé qué hacer con ello vale sí Odriel es majo también no nada yo nunca me acostaría con alguien con armadura me da mucho para atrás en plan yo el rollo no, no si por supuesto puedes hacer lo que quieras solo que no que no pero que no es eso que no que yo normalmente no sé la gente ¿por qué se te acerca? pues porque algo quieren ¿no? ¿tú crees que yo quiero algo de ti? ¿venime a acostarte conmigo si no hay un secago aquí? ¿no? no digo no 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 que quiere sacar a alguien de la calle o que no 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 es eso es solo que vale quiero acostarme contigo pero es que no es eso porque haces que suene muy mal pero no no es no es eso no quiero acostarme solo contigo me me gustas me gustas ¿cómo que has dicho? no has dicho no quiero acostarme solo contigo y digo pues acostate con otra gente está bien yo no 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 es eso espera voy a pedir que nos hagan la cena y se va corriendo vale ¿qué le pasa a este? no entiendo si va si va al sirviente le saco el dedo vale el sirviente hace pero como estina Renard de frente no te dice nada Renard vuelve nos puede calentar algo a ver no quiero acostarme con más gente quiero acostarme solo contigo vale vale ahora mismo vale no quiero nos vamos a acostar ahora mismo sino que en este momento de mi vida pues solo me gustas tú vale ¿y por qué esto es tan incómodo? ¿por qué? yo no estoy incómoda eres tú sí que vale es cierto estoy muy incómoda ¿qué estás hablando? pues lo siento no 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 mira ¿quieres quedar? ¿qué quieres? mira es que es que ¿qué quieres quedar? dímelo y lo hago mira vamos a hacer una cosa vamos a comer digo vamos a cenar y y si te apetece quedarte a dormir te quedas a dormir vale vale y mañana vale si quieres vuelves al portal abastezante o si vas con tus amigos pero me gustaría volver a quedar contigo si quieres vale vale y ese es mi plan ahora mismo bien me parece bien vale vale pues leorín no va a volver esta noche al portal abastezante así que veis que pasan las horas y veis que leorín que no aparece se hace tarde leorín no aparece leorín ¿tú has avisado? ¿a alguien? ¿a Tizu? dijo a Cornelia le he dicho que tengo asuntos y a Odriel también a lo mejor no voy a estar mañana por la mañana vale además dije que no se me va a volver o no anyway Tizu sabe dónde estoy y el resto saben que he dicho oigan que igual no lo saliamos la mañana si no luego me uno en el portal y si no desayunamos juntos vale eso ha sido más o menos ¿no? sí pues se acerca al final del día como más o menos leorín había anunciado no aparece y no parece que tenga intención de aparecer ¿queréis hacer algo más hoy o vais a ir a dormir? yo si tres cuerdas parece tan bien interesado yo misión casamentera sí sí no Bonnie no parece tener problema con eso yo aquí hago bebés híbridos camarera yo hago bebés multiclase bebés multiclase vale no parecen disgustados con que estés intercediendo por ellos y les ves que están bastante tontorrones con o sea que siguen tus consejos se envían mensajes a través de ti tontean parece que estás teniendo bastante éxito muy bien en cierto momento voy a voy a decirle voy a acercarme a Bonnie y le voy a decir oye ¿por qué no te tomas el resto de la noche libre? pero Cornelia no eres mi jefa qué cara bueno entre tú y yo no te podría hacerlo no sé si has oído los rumores sí los he oído me lo ha cantado antes tres cuerdas tres cuerdas va a tener que aprender a mantener la boca cerrada y a lo mejor tú puedes ayudarle a ocupar la boca en otras cosas ajá sabes que tengo no puedo tomarme el día libre lo que queda el día pero mi turno termina enseguida así que dile dile a Matrim de mi cuerda de mi ay de mi cuerda dime a Matrim de mi de mi parte que que me espere quiere decir está a cinco metros eres una mujer adulta pero de acuerdo díselo díselo ella está detrás de la barra díselo díselo vale pues voy Matrim ¿has quitado la música? perdón no yo la oigo no he quitado la música no no sé qué pasa pero seguid voy a averiguar matrim no sabía que te llamabas matrim me llamo matrim merej a su servicio yo que tú subí a darme un agua porque me ha dicho Bonnie que la esperes porque su turno termina enseguida ¿en serio te ha dicho eso? lo del agua no lo del agua lo he dividido yo porque no seas guarro vale vale pues vale vale y ves que recoge sus casas muy rápido y sube corriendo espera un momento ¿sí? me he dicho Bonnie que le has contado lo de la otra taberna sí pero porque pensaba he pensado que podría ¿me he pensado que pisarte el cuello tras cuerda? no 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 lo he dicho antes que nos hablaba de esto pero es de fiar sé que nos lo va a decir Adurnan y he pensado que igual le interesaba es o no una camarera de este establecimiento donde hemos dicho que tú y yo también trabajamos sí lo siento se me ha escapado necesitaba hacer conversación porque ya no sabía qué decir sube 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 la parte sí sube corriendo Jarga tú ya a estas alturas estás borracha y con los bolsillos llenos bien y además probablemente he cogido más gente de la de la taberna y la he ido sentando en la mesa así que ahora puede puede haber una configuración completamente distinta de 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 gente yo estoy ahí siendo la fija de todo el mundo jugando a las cartas y a los dados todo el mundo vale pues amanece el día siguiente leorín cuando te despiertas está renaer dormido a tu lado vale normalmente no me quedo tanto le voy a hacer así vale se despierta y te sonría normalmente no suelo avisar pero le voy a avisar que me voy me alegra que te hayas quedado al final no sabía si te iba a encontrar al despertarme y me gusta me gusta me gusta encontrarte a mi lado al día siguiente normalmente no me quedo pero cama es estúpidamente blandita y cómoda es muy blandita y cómoda sí de verdad así que volveré cuando quieras volver a dormir en una cama muy blandita y cómoda puedes venir a usarla siempre que quieras genial pues hostia esperad no tengo la ropa puesta me va a decir no mires me quiero salir de aquí y quiero vestirme vale se da la vuelta si no estoy borracha no se me puede mirar lo siento mucho y en plan si mal me he visto y le digo que que ya nos veremos cuando quieras vale voy a buscar una forma de poder hablar contigo sin que no sea por escrito así no tienes que venir hasta aquí y yo no tengo que ir hasta allí vale pues pues usen el cerebro adelante si no pues no sé estaré en el portal al postizante o en la taberna supongo es verdad una patada en el culo es verdad la taberna ¿qué tal va? bien 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 quitando el tema que te comenté de los fantasmas y eso y que ya no hay fantasmas pero yo creo que bien pues quizás debería cambiar de lugar en el que pasar el rato y acercarme por ahí cuando cuando abrís pronto yo te aviso porque no sé la verdad vale pues hasta luego hasta luego y hago como mago de irme por la ventana y luego digo no si puedo salir por la puerta principal y le digo es que es la costumbre cuando estoy en sitios como estos es porque me he colado por la ventana bueno si quieres salir por la ventana yo te dejo hay una enredadera así que ¿te acuerdas la que te dije anoche? te hace ilusión bajo 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 por la ventana que de verdad le hace ilusión se asoma se asoma y te mira a bajar y se está mientras se ríe te saluda se despide desde arriba cuando te alejas ves que el sirviente te está mirando a través de la ventana en plan luego así así pero pienso Aria también estaría de mala hostia si tuviera que servir a un niño rico así que le entiendo pero gilipollas vale pues es un nuevo día en el portal bostezante Leorin tarda un poco más en llegar pero no mucho porque probablemente al estar en una casa ajena se ha despertado a una hora prudente no creo que tardéis mucho en encontraros en el en el en el comedor entiendo que al final os encontráis todos para desayunar Leorin se ha ido sin desayunar así que estará hambrienta Odilel se ha querido levantar más temprano un poco más de lo habitual ajá y ha pedido un desayuno enorme vale rollo platos con tortas tostadas café infusiones fruta se ocupa prácticamente toda una mesa pues tenemos por un lado a Odilel dándose el desayuno de su vida no 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 el desayuno no es para mí he comprado el desayuno para todos ah para todo el mundo para prepararlo para todo para ver bajando vale pues cuando bajáis los demás encontráis a Odilel esperándoos radiante en la mesa con un montón de cosas de desayuno delante yo cuando llego digamos que después de de que Odilel tenga ya preparada la mesa porque tú yo creo que te habrás despertado pronto sí después de Odilel sí pues entro por la puerta del portador estejante radiante radiante sí buenos días Leorim creo que te puedes quieres sentar bueno no sé si ahora has desayunado ya no no he desayunado no pues siéntate donde quieras en la mesa es para todos me siento enfrente estamos esperando estoy esperando a que vayan bajando aunque si quieres ir sirviéndote por mí adelante voy a esperar así soy educada hay algo que quieras en concreto y que puedo pedirlo no no de verdad gracias pero celebramos algo pues claro que celebramos algo celebramos que perdón que me he tratado que tenemos una taberna operativa y que nos hemos liberado de un fantasma y que nos hemos conocido y que estamos juntos todos teniendo un proyecto muy divertido creo que igual yo he puesto un poco un palo en la rueda de nuestro proyecto divertido ¿por qué? creo que no te enteraste pero anoche estuve gritando a Cornelia bueno pero me voy a disculpar en cuanto baje porque resulta que disculparse va bien y sirve para cosas y la gente te perdona igual no me perdona pero bueno pero me parece bien si te arrepientes y no estás contenta con lo que has hecho disculparse está bien cornevia aparece cornevia le pone como un palo de ciesa buenos días buenos días hola siéntate donde quieras es para todos sí he pasado por tu cuarto odriel no estabas madre mía que desayuno igual antes de que te sientes Cornelia puedo hablar contigo un momento sí claro vale odriel está como no le miro porque madre mía le doy una promedita en el brazo a odriel y me alejo un poco con él ¿estás bien? sí súper bien la verdad más bien de lo que me merezco quería quería pedirte perdón por gritarte anoche estuvo feo no es tu culpa que sea una inútil y quejar que me trate regulín perdón gracias disculpas aceptadas deja de decir que eres una inútil por favor lebrín hemos estado perdón perdón no hemos estado en unos cuantos acercados puntas ya ¿verdad? ¿cuándo me has visto desenvainar un arma? ¿cuándo me has visto hacer algo que no sea insultar a la gente y guiñar ojo? pero es un acto guapo cuando te pones a insultar a la gente es como me entra como vida pero desde tu perspectiva desde tu perspectiva ¿cuánto te parece que aporto? mucho no sé yo me lo paso bien contigo siempre tienes algo interesante que decir y cuando invitas a las señoras es muy gracioso no sé bueno y tú otras veces invitas algo no se me olvida que me salvaste la vida cuando ese ese asesino me apuñaló en el callejón vamos a ver todo el mundo se fue corriendo y tú estabas como oh se me salen las tripas y yo como vamos a ver no vamos a dejar la pirada del suelo y viniste y fuiste la única que se quedó conmigo y me curaste y creo que y creo que y creo que y creo que nunca hablé contigo después para darte las gracias y lo siento tenía que haberlo hecho ¿qué va? que de algo o sea no ni que va ni nada lo que te quiero decir no eres ninguna inútil y fue un momento muy tenso y acabas de pasar por algo bastante duro supongo no sé cómo fue no sé si quiero saber de ello o ahora o más adelante luego igual sí que fue un poco luego igual voy a estar aquí vamos a estar aquí ahora tenemos una casa que es nuestra y ya no hay nadie nada hay que pueda hacernos daño aparte de los unos a los otros al parecer pero estamos trabajando en ello sí pero Harker no está conmigo y yo le dije que no me iba a ir hasta que me diera la pasta claro pero tú sabes sabes que las cosas no pueden hablar yo no quiero hablar con ella que igual me pone la mano de fuego en la cara yo soy muchas cosas que no me dejas decir pero sobre todo tengo un como un gran sentimiento de no querer morirme sabes no te va a matar es que no me va a matar no es tan fácil matarme y yo también sé pero no me quiero pelear o sea ¿pa' qué? o sea puedes decirme cobarde creo que Harker me lo dijo una vez pero es que sí es que hay peleas en las que no me hace la pena meterse porque ¿pa' qué? ¿y qué voy a sacar de ello? incluso pues en este caso un hogar no, no la casa también es mía ya ¿qué? que la deerna también es mía ya ¿eso es lo que te quiero decir? no ya está que yo no voy a montar una vida prometido lo juro y prometo de verdad y es en serio que no voy a volver a gritarte a menos que te lo merezcas o para decir ¡oh sí! muy probablemente me lo termine mereciendo en algún momento pero vale pero solo cuando te lo merezcas ¿vale? bueno sí sí abrazo le da un abrazo que baja por las escaleras pesadamente y se sienta en la mesa teníamos falta para la cara buenos días bueno ¿esto es tuyo? no, no es para todos es para todos tengo café tengo tostadas tengo fruta y si hay algo que te apetezca huevos revueltos que no lo coge para que lo saquen ahora para que estén calientes cojo un puñado de bacon y me lo meto al boca y me lo meto vamos a ver desayunar ¿tizu? ahora bajará igual subo a buscarle voy a subir a buscarle ahora me siento con vosotros voy a buscar a tizu vale cobarde te voy a dar un ratito ¿estás bien? mucha resaca de anoche la gusta para sentirme como si quisiera morirme continuamente bueno pues hoy no es día para querer morirse hoy es día para celebrarlo y para desayunar ¿hay que alguna festividad desuneo o algo? no celebramos que tenemos una taberna y que no tenemos fantasmas y que bueno lo de que no tenemos fantasmas lo dirás tú porque todavía tenemos que hablar con los fantasmas niños y con el fantasma del camarero ¿no? sí porque nos hemos quitado a dar a la chunga a la problemática bueno ya veremos pero gracias por el desayuno y antes de que bajen Tizu y Leorin ¿qué tal te sientes hoy al respecto? no sé dónde he estado esta noche ¿me puedo hacer una idea? pero parece ha vuelto y se ha disculpado conmigo por gritarme muy bien y no sé qué va a pasar cuando bajen esa escalera yo voy a seguir comiendo mi desayuno eso es lo que va a pasar intenta hablar con ella sí seguro que podéis reconciliaros yo no tengo que hablar con ella ya le dije a Cornelia que yo no pienso disculparme también podemos hacer como si no pasara nada bueno pero las cosas pero las cosas decantarlas a la larga ayer no era tu plan ese Odriel no dije que podíamos dejarlo y pues ponerlo no que haya que ignorarlo por completo para siempre si baja por esa puerta o sea por esa escalera y viene y me dice Arca lo he pensado y estuvo muy mal que me la regara del combate y que me pusiera a gritar y dijera un montón de cosas gilipollas que te hiciera sentir mal pues no has hecho sentir mala Leory nunca sí supongo pero no sé si te acuerdas el primer día que nos conocimos se dedicó a joderme bastante me tuve que o sea tragué una buena bocanada de la azufre ese día yo diría que ha ido a las dos direcciones eso desde entonces diría que ¿sí? sí ¿qué? he estado comportándome bien con ella he cogido cariño yo yo os he cogido cariño a todos y no me gustaría que discutieras no sé o sea sí os he cogido cariño pero Tizukas me parece menos adorable la verdad esto me ha parecido adorable es Kenku y roba en cepillos de iglesias y le da cuchillos a los niños ¿ha robado en la iglesia? ¡Ah! muy probablemente no me sorprendería nada ¿sí? creo yo creo que el problema de Tizukas es que está acostumbrado a que todos se lo vayan a arrebatar entonces como parece como que todos se lo van a quitar en cualquier momento él está dispuesto a quitarlo todo por si acaso a ver antes de antes de seguir defendiéndolo si ha robado en cepillos de iglesia piensa en que templos hemos estado y luego actúa en consecuencia Odriel por favor yo realmente no me acuerdo de si Jarca ha visto a Tizuk robar en cepillos de iglesia no me acuerdo nadie vio no lo vio vale o sea tomarlo como como un comentario en general o sea es que no me acordaba sinceramente de si lo había visto es deducible que ha robado en un cepillo le habrás visto hacer más cosas raras no yo creo que no lo hemos pillado haciendo nada pero así no nos sorprendería nunca ha visto nadie ha visto nunca te hizo hacer nada reprochable lo de la mantequilla pero yo me andaría con cuidado con el con el paja la verdad si me tuviera que quedar a solas con alguien no elegiría él tiene una obsesión bastante insana con Leore pues precisamente por eso hay que poder quedar a solas con él yo confío en él bueno ahora con él hazle una intervención hazle esos diálogos ilustrados que hacéis los peligros de su sí lo intenté bueno cuando bajen ¿cuál es el plan para hoy? no sé lo comento luego cuando estemos todos porque creo que tenemos otra misión ah vale sí porque tenemos que seguir ganando dinero y tú me debes dinero lo sé lo sé y estoy dispuesto a pagártelo tan pronto lo tenga sí sí estoy en ti pero estaría bien ponernos a trabajar pronto y tocar algo más de oro tenemos cosas que comprar y gente a la que pagar y y sabes qué que estoy cansada de vivir en este sitio tengo ganas de reformar nuestra mansión propio cuarto allí yo creo que podremos habilitarla con los primeros ahorros que tengamos de la cadena yo creo que los ahorros están a cero por eso cuando los míos sí desde luego pues eso yo ayer gané algo de dinero jugando a las cartas pero no lo suficiente como para comprar habitaciones nuevas nos veríamos posible bueno a ver si bajan esto si nos cuentas qué lo que pasa con la misma si entras a tu cuarto si si pues no no ves a nadie en el cuarto pero escuchas un ruido debajo de la cama obvio ¿Kirzu? sí ¿qué tal? ¿qué tal ayer? eh sale de abajo de la cama y dice que ¿dónde has estado? reina de ayer ya te dije ¿todo toda la noche? ajá sí todo bien me ha perdonado o sea que sois amigos ahora no sé amiguitos digamos pero vaya que que es distinto a las otras veces ¿no? normalmente no te duraban más de un día pues ya veremos pronto saltará pero mientras tanto voy a ir a su cama a dormir a gusto y a comerme su comida y verme su vino ya ¿y lo de esta gente entonces? ¿lo de marcharse y todo eso? hombre hoy no podemos marcharnos sin que nos den nuestra parte pero me parece que yo tengo ahorros pero me parece que no tienen un chavo o sea que nos quedamos por el dinero no nos vamos a ir ¿no? sin la pasta o sea 300 300 millones de oro por cabeza o sea saco la bolsa tengo ahorradas 230 monedas de oro yo tengo un poco más pero siguen diciéndonos más para este poquito irnos no vamos a irnos como imbéciles ¿no? pero entonces nos estamos quedando solamente por el dinero ¿qué más nos íbamos a quedar? porque si fuera por el dinero cuando estos estén durmiendo en la taberna se le puede levantar todo no lo llevan tanto como 600 millones de oro ni de coña ni la armadura de que valga tanto no pero dejar que algún diamante ya tiene que alguna vez lo ha sacado si es enano bueno pero cosas de valor ya llevan encima pero de todas formas pero no sé si en las de oro al menos cuando nos va la pasta entonces le levantamos el resto de cosas y nos vamos con la pasta y las cosas a ver ¿qué no entiendes de eso? no sé ¿qué te preocupa? te veo raro no, no no me preocupa nada solo quiero entender cuál es cuál es nuestro plan porque normalmente cuando estamos llevando a cabo alguna estafa tenemos muy aunque se tuerza una de las normas una de las normas suele ser que no que no nos podemos hacer amigos de la gente bueno tenemos que intentar separar emocionalmente tú eres la que se dedica a la gente tú misma tú misma lo dices a ver bueno a mí me gusta la gente y me lo paso bien y en el momento en que deje de pasarme al bien pues pero te gusta esta gente en particular pues están divertidos bueno pero esto se empieza a alargar y estamos llegando a un punto en el que parece me da la sensación de que va a convertirse en algo más estable a ver nos hemos convencido ya estuvimos hemos estado cuatro años en puertas de balbo y vamos aquí dos semanas tres ya pero esto no es una banda pero esto no es una banda ni pero mira pero a ver pero arribándonos a esta gente hemos ganado más monedas de oro que nuestra vida en tres semanas eso es innegable si también nos hemos jugado el cuello más rápido de lo que nos hemos jugado bueno vale lo del fantasma pero por lo demás bueno y lo del azotamente eso eso va a ver los tentaculillos que se fue por la puerta mira relájate y si vemos que las cosas se tuercen ya faltan más por patas pero de momento nos va bien en la ciudad sería absurdo hacer enemigos dentro de la ciudad a la que nos queremos quedar ¿pa' qué? y la gente esta del fin pues nos da trabajo y no paga pero siempre hagamos cosido monedas por medio y mierda interesante nos lo pasamos bien ya está entonces todo eso que dijiste que estabas harta de toda esta gente y no sé qué un poco harta de jata pero el resto no me calma que ni siquiera porque en verdad pues entiendo que me trata de mal que igual te vas a disculpar con ellos como has hecho con René y luego vas a fingir que no ocurre nada he hablado con Cornelia y me ha perdonado ya le he pedido perdón por irritarle porque es que en verdad también me dio más o pena y la cara que puso y es como qué dolor aquí en el corazón si es que Cornelia no me ha hecho nada si yo pudiera insultar a Cornelia y sacar dinero por ello también me haría es que después de gritar tú a Cornelia creo que Cornelia vino a donde mí de manera un poco sí cree que que de alguna manera como que como que te manejo como que no te dejo ser todo lo libre que pudiera ser bueno potetería ¿no? sí pero como lo del perro como la vez que quise montar un puesto de llaveritos como esa vez que dije pues voy a cobrar por el dinero de la gente la vez de los espantapájaros pero bueno también me han dado también me han dado a entender que que estoy como que que estamos un poco atrapados tú y yo en nuestra bueno pues en nuestra en nosotros mismos tú y yo estoy atrapada en mi propio cuerpo ¿dónde voy a estar atrapada? sí bueno pero en nuestra en nuestra amistad en nuestra relación de familia claro no sé decir ¿qué? si tengo atento no sé sí ¿qué pasa? ¿qué tiene de malo? no sé ¿tú crees que esto es verdad? este pues esto lo que te acabo de decir no no entiendo que estamos atrapados estamos aquí yo tampoco lo termino de entender de todo pero bueno tú tú te has entendido nada conmigo no solo estoy confuso porque a veces me da la sensación que cuando estás con ellos te ríes mucho y te lo pasas bien pero luego me dices que estamos aquí por el dinero bueno no me quedan bien supongo pero bueno pero ya sabemos ya ha habido mucha gente que me ha caído bien y que luego han intentado darme una puñalada pues se atas con cuidado ¿sabes? pero esta gente nos va a traicionar hombre pues tarde o temprano como todo el mundo pues mientras tanto no podemos pues darnoslo bien no puedo tener no sé tener una amiga hasta que cornear y salte de mí pues está bien es divertido me hace sentir bien pues si te hace feliz pues estoy bien con ello ¿y tú qué? ¿cómo estás con todo esto? no me gusta no me gusta renar él sabe que no le gusta ¿por qué no te gusta? bueno ya porque es rico ¿y por qué pasas tiempo con él? hacía muchísimo que no le veía te recuerdo dos días que me escondía bajo nada muchísimo muchísimo hacía un puñado de días que no le veías pero no pasé dos semanas ¿tú? ¿dos semanas? si no se fue el saldón de horas creo bueno pero nunca has estado tanto tiempo con bueno interesada por nadie ¿no? pues es que la gente me gusta y me divierte pero es como una ruleta de gente y ahora como que la has parado bueno mientras vaya bien ¿no? está bien cuando se canse pero una pregunta René ¿qué? estás muy raro estás muy raro pero René te va a traicionar probablemente se aburrirán no creo que ¿y cuánto tiempo crees que va a tardar pasando a pasar esto? ¿una semana? ¿dos semanas? ¿más? vale pues ya está ya no estoy preocupado está bien ¿cómo está? mira Odrigo ha comprado una pedazo de saldón así de grande y se está enfriando vale vale bajamos bajamos hola hola me siento ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? es fría ¿qué has hecho? es que sí es fría ¿te traigo mantequilla o quieres otra cosa? cosa sí pues sírvete lo que quieras esto está muy bueno bueno ¿cuál es ¿cuál es el plan de hoy? Odrigo hace así y saca la mano con 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 el pájaro este de papiroflexia ¿dónde estás? las cosas es la vida los alfistas nos han pedido que encontremos a unos doppelgangers ¿nos puedes volver a leer la nota? ¿seren? porfa sí sí, la vuelvo a leer o lo que sea vale vale perdón me he movido y no quería os leo uno de nuestros miembros Matrin Merech se ha liado con una cuadrilla de doppelgangers y cree que los arpistas deberían reclutarlos necesitamos una opinión imparcial localizad a cada uno de los doppelgangers y hablad con ellos para tontear si son de fiar ¿conocco a Matrin Merech? Matrin ¿recuerdas? Merech con dos, tres ¿recuerdas? ¿es un artista? sí al parecer ¿quién es? ¿te recuerdas? ¡es ese! que tiene nombre de persona además de las cuerdas ¡guau! bueno el mundo no deja de llamar a su puerta pues sí que nos diga quiénes son los doppelgangers esos sí ¿qué son? ¿qué sabemos de los? ¿alguien sabe algo de los doppelgangers? no voy a tirar a ver si ¿con un grupo de algo? tira naturaleza ¿y con esta movida? a ver tira vale pues no tengo ni idea 11 15 vale Jarka te suenan pero sabes que son cambiaformas y Cornelia tú sabes que no suelen ser de fiar que las historias que he escuchado de ellos no suelen ser positivas que has escuchado muchos cuentos leyendas y rumores sobre cambiaformas que se han hecho pasar por por gente a la que han a la que han asesinado o a la que han tenido secuestrado durante mucho tiempo para ir aprendiendo cómo se mueven cómo hablan sus recuerdos para hacerse pasar por ellos durante largos periodos de tiempo cosas malas la estrategia de los cambiaformas suele ser matar y sustituir y no dice nada esa nota de dónde podemos empezar por matrimara merece supongo por tres cuerdas tres cuerdas pero supongo que habrá de todo como en todas partes bueno pues si matan y sustituyen a especiales supongo que no son tan malos o no significa que todos lo hagan también pues pues que pues vamos a hablar con ellos vamos a hablar con es posible que tenga compañía tres cuerdas sí me importa poco la verdad vale lo digo porque igual quiere intimidad su compañía ahora tan pronto bueno vale no me gustaría que nos presentemos somos cinco en su habitación voy a llamar a la puerta voy a decirle que queremos hablar con él el asunto que nos lleva eso es vale pues voy a subir escucho ruidos al otro lado de la puerta y aparecen tres cuerdas cubierto de cintura para abajo con con la sábana oh Cornelia para las sábanas tengo que hablar contigo de un asuntillo cuando estés más decente más presentable perdón vale me esperas abajo sí te esperamos a lo mejor vale no te da mucho a mojar vale parece bastante contento por lo que sea os ve a todos al veros a todos virarle se para un momento hola no ¿lo hemos ¿lo hemos subido? no no ¿esto es algún tipo de intervención? no pongo el pin de los artistas encima de la mesa oh oh ¿en serio? ¿vosotros? ¿nosotros? ¿eres sobra de desayuno? ha sobrado bastante ¿sabrasa? pues la verdad es que sí se sienta y se pone a desayunar ¿en serio vosotros? fíjate que no me lo esperaba para nada ¿qué no? no sé ¿qué tenemos de malo? ¿y por qué no? no sé no parecéis muy de... ¿cómo se dice? cuando no quieres llamar la atención no parecéis muy de perfil bajo discreto ahí te tengo que dar la razón la palabra que buscas es discreto ahí te tengo que dar la razón eso discretos ¿y qué? pues no sé ¿tú tampoco eres discreto? sí no ganas de decir precisamente no discreto hay que decir algo estaríamos haciendo bien porque no lo sabías mira eso es cierto eso es cierto ahí os doy la razón pues ¿y eso es lo que queréis decirme? los doppelgangers esos shhh baja la voz es un asunto muy serio es una idiosa que ahora está pero hay gente trabajando detrás de la barra shhh ahora ahora estamos siendo discretos con lo que se entera la gente que trabaja aquí sí muy bien muy bien las cuerdas el caso es que se supone que tú has como contactado con ellos o ah sí he descubierto que hay doppelgangers en el portal bostezante están aquí joder no tenemos ni que movernos ¿qué? ¿dudas? y miro no que yo sepa puede ser cualquiera ¿no? puede ser cualquiera podría ser un doppelganger de hecho yo podría ser un doppelganger o sea que estamos te pinto y tú sangras eres una persona y si no no pero vamos a ver flacucho ¿tú sabes exactamente quiénes son? ¿qué identidad han adoptado? solo conozco una que supongo que será la portavoz porque entiendo que en esa nota dice que los doppelgangers quieren una pista sí pero solo tenía contacto con ella pero no sé hasta qué punto es la portavoz sé que hay más y sé que conoce más nos nos han pedido que nos aseguremos de que son de Fiar así que tenemos que que hablar con ella mismo vale pero me tenéis me tenéis que prometer que pase lo que pase no le vayáis a hacer daño sé que ella es de Fiar porque aquí vamos a hacerle daño a alguien si no solamente queremos entender porque no lo sé si las cosas se tuercen si veis algo raro por favor no le hagáis daño mientras no nos ataque y no esté comiendo niñas vale te mira a ti Cornelia Cornelia es Bonnie amigo ¿qué? no, nada ¿qué pone? ¿la camarera? sí, la camarera vale vale sé que sé que ella es de Fiar pero no no conozco a los demás y no sé tengo mis sospechas vale y ¿por qué no le pides que baje? vale ahora le digo que baje vale eh sube y mientras está afuera digo no sé quiero decir confío en Bonnie vale parece una tierra legal nunca me ha dado pero no sé hasta qué punto podemos fiarnos de que tres cuerdas nos diga que está limpia y que es completamente de fiar porque sí tres cuerdas pensaba que tenías como cierto a ver sí a lo que me refiero es que tres cuerdas eh eh y Bonnie tienen ciertos lazos efectivo sexuales sí se follan es quien está arriba en el cuarto de tres cuerdas la persona a la que podíamos molestar si íbamos todos juntos sí para venir de un templo de Sune eres muy poco avistado avispado en temas efectivos francamente me siento un poco ofendida que me tuvieron haciendo de mensajera de uno al otro cuando sabían esto y deberían tener más confianza ¿por qué lo habían hecho? en fin voy a lanzarme mejorar mejorar características para sabiduría antes de que baje Bonnie vale porque para ah vale sí sí vale 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 eso ¿qué hace exactamente? ¿mejora característica? me da ventajas en todas las tiradas de de característica vale pero no no las de salvación por ejemplo pues veis bajar de nuevo a tres cuerdas seguido de Bonnie que parece muy nerviosa y no un poco reticente se sienta con vosotros los dos bueno aquí está buenos días ¿te sirva algo? ¿un café? ¿algo de comer? no esto es Bonnie hablando ahora no estoy bien pues espero que hayas pasado buena noche sí gracias carnalia vaya vaya hora de sorpresas ya ves que puedo decir pues por ejemplo puedes empezar por decirnos por qué los doperangue quieren no sé a un sarpista salvo o sea más allá de cambiaformas útiles para espiar no es que nosotros queramos unirnos a los sarpistas sino que tres cuerdas dio conmigo y y me ofreció la posibilidad y yo le he comentado que somos más ya pero tú quieres unirte a los sarpistas o no yo quiero unirme a los sarpistas porque yo quiero quiero tener una buena vida yo no quiero ir robar no quiero hacerme pasar por nadie quiero ser yo y y creo que con los sarpistas puedo hacer buenas cosas ya pero este cuerpo que vemos ¿puedo que no es el tuyo? no no es el mío ¿quién se lo ha robado? ¿cual? no se lo ha robado a nadie fue algo que fue perteneció a una a una vieja amiga que murió de fiebres hace ya mucho tiempo entonces es muy grave ¿está diciendo la verdad? tira sabiduría o sea tira la perspicacia vale yo no me voy a echar estoy haciendo ni puto caso estoy como rena la 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 mi cabeza y Cornelia dirías que está diciendo la verdad ¿y el resto? vale y eso es ¿qué era el resto? el resto no les conozco tan bien pero la verdad es que digamos que estoy atada a ellos de alguna manera ¿por? porque cuando somos tan pocos cuando somos tan pocos y y nos encontramos creamos una especie de comunidad y no es tan fácil hacer tu vida por separado no sé mucho y si pero la verdad es que me gustaría ¿eh? pero ¿sabes quién son? sé quiénes son los puedo traer o sea no puede eso te reúnes con ellos y les dices ¡arpistas! les explicas te los traes y hablamos con ellos vale puedo hacer eso pues ya está si queréis puedo ir avisándoles igual esta tarde puedo contactar con todos y pueden estar aquí ¿qué conoces de ellos? es decir sé que no conoces mucho pero supongo que si le has dicho a tres cuerdas que conoces a más doppelgangers y tú quieres unirte a los arpistas te interesa que se unan a los arpistas doppelgangers que merezcan la pena y que crean en la causa y que pueden aportar porque bien podrían ser gentes dobles te interesa o es decir has tenido eso en cuenta y respecto a eso has hecho averiguaciones o juicios o no te puedo asegurar de todo que sean personas limpias de todo bueno lo de limpio es relativo yo sé lo que me han contado y y ya está pero ¿y qué te han contado? pues se llama un momento aquí pues uno trabaja para una familia noble de de aguas profundas otro es un bardo y otra es una mujer noble y nos hemos encontrado a lo largo de estos meses y digamos que me han acogido pero no quiero que mi vida sea eso otra vez quiero hacer mi propia vida ir por separado así que no no les he prestado mucha atención ¿cómo os habéis encontrado? pues sexto sentido bien lógico o sea que cuando conoces otro doppelganger sabes de manera instintiva que es otro doppelganger más o menos digamos que cuando eres algo y sabes cómo te comportas pues es más fácil es más fácil encontrar otros como tú pues pues que vengan ¿no? y hablamos con ellos vale pues intentaré traerles aquí esta tarde tenemos algo más que hacer esta tarde porque yo tengo una resaca que dormir supongo que deberíamos de ocuparnos del resto de fantasmas no sí pero si quieres dormir no no vamos me llevo la mochila si pruebo dormir nuestra flamante una vez nos ocupemos de los fantasmas y nos aseguremos de que se van a comportar y o trabajar para nosotros no espero que si trabajan para nosotros nos vemos esta tarde entonces no te preocupes Boni sabemos ser discretos vale os dejamos que disfrutéis del resto de la mañana os queda el resto del desayuno para que repongáis fuerzas o hagáis lo que queráis con él no sé lo que hace la gente veis como tres cuerdas coge de la mano a Boni se la aprieta y se van se van juntos fuera pues bueno pues ya está pasa la tarde si queréis hacer algo antes preparados de alguna manera o si queríamos ir a a ver si veíamos los fantasmas vale yo puedo quedarme fuera ¿eh? arca bien a ver ahora si hay fantasmas si claro se lleva se lleva la mochila porque tiene intención de dormir allí que yo voy ¿eh? pero ¿puedo quedarme en plan fuera? si claro no tienes por qué entrar si no quieres no entro entro pero en plan alejada de los asos yo en algún momento quiero yo en algún momento cuando estemos de camino quiero quiero apartar un poco a Adriel podrás por favor y voy a sacar su saquito con 50 monedas de oro y voy a decir creo que va siendo hora de que uses esto después de lo que de la historia de los huérfanos y la saga creo que a lo mejor podrías hablar con Harka y hacer algo para honrar la memoria de esos huérfanos y asegurarse de que algo así no vuelva a pasar no sé poner una placa conmemorativa o algo algún evento en el que haya que cortar una cinta se me ocurre no es buena idea creo unas tijeras grandes esa historia casi que ha quedado ocultada durante años nos ha costado muchísimo encontrar la información no en realidad fue bastante fácil pero sí que había quedado bastante enterrada por eso digo si pasó una vez puede volver a pasar y la verdad que fue bastante terrible y creo que a Harka le afectó bastante y no lo sé ¿querías algo bueno que hacer con este dinero? te voy a tomar la idea gracias coja la bolsa la guarda vale pues llegáis a la taberna de los cabellos de Sune dentro no encontráis a nadie cuando abréis esperáis ver a los pillastres pero no parece ver nadie están por ahí escucháis unas risas venir del piso superior unas niñas infantiles unas risas infantiles pero vivas o muertas vivas o muertas pues ahora solo hay una manera de averiguarlo que me voy a encaminar piso ¿quieres ser tu primera Harka o prefieres que vaya ahí adelante? no voy yo primero ¿qué van a hacerme? darme una patada en la espinilla lo que más me duele hoy es la cabeza si quieres creo que puedo aliviar del dolor a mí la jaqueca me puedo quitar ah ¿puedes hacer eso? sí por favor vale pues ves que me ilumino las manos la apoyo aquí contra tus y el dolor te baja queda queda como una ligera reminiscencia final que no termino de quitar porque no sé quitarla básicamente pero estás bien gracias podría me ha gustado nada más además se hace como cosquillitas intento que la curativa sea lo más suave posible algún día tienes que presentarme a alguna compañera de trabajo en el templo de Sune seguro que hay alguna clérigo que esté dispuesta a quitarle el dolor de cabeza creo que voy a evitar el templo de Sune por el momento pero para el futuro además estaba hablando más en broma que yo también no te iba a hacer de telestina ah no si yo te lo pidiera no me presentarías a nadie bueno pero no es lo mismo que hacerte de telestina no me hace falta que me hagas de telestina aunque eres muy majo por proponerlo y te acaricias la mejilla y voy para arriba bueno ya veo que no te hace falta normalmente te bastas tú sola bastante bien Jarka arriba escuchas arriba escuchas unos pasos correteando por las habitaciones hola Matt Sopito el otro chaval que no me acuerdo muy bien como se llama hola creo que era Janks espera era Janks era Janks pero Jarka no se acuerda era Janks Janks yo no me daban miedo los fantasmas ahora sí así que me voy a quedar aquí abajo y aquí abajo sí claro tú eso Cornelia no ha hecho gesto de subir Tizu se queda con Neori pues subimos a la ventaja que yo si necesitaré algo pegar un grito aparezco con un mechero le prendemos fuego al caserí y nos van corriendo pero yo salgo mechero yo te espero con el mechero aquí abajo lejos de las posesiones porque da mucho miedo y se pasa muy mal vale entonces suben Jarka y Odriel tiradme percepción los dos por favor pues cojete calor cinco Odriel Odriel no te escucha se oye no no te escucha pero ha pifeado ha pifeado vale estáis finos finos filipinas no se te oye no se me oye ahora sí ahora sí ahora sí ya ya se te oye vale pues os adentráis en la oscuridad del pasillo recordemos que las ventanas están tapeadas y escucháis pasos a vuestro alrededor y risas y llega un momento en el que salen delante vuestro unas formas bajitas y hacen aaa ellos dan el susto a vuestras vidas se os sube el corazón al pet a la a la garganta y en el momento en el que os os dais la vuelta a vuestras espaldas veis que tanto delante como detrás os rodean chopito nat y y jenks que han decidido que era muy buena idea daros un susto no sé qué pasó con rafa rafa ah y se ha caído no ha muerto le han matado a los niños pobre los niños tienen navajas los niños tienen navajas también que no te maten que no te maten la voy a cortar aquí como reaccionáis el pedo de jarka se enciende de golpe y y también de golpe se apaga y se queda en plan eh llamitas muy pequeñas y y azules se queda calvita no no se queda calva pero pero por lo general el pedo de jarka está como ahí ondeando y tal pero ahora es como cuando una vela se va a apagar sabes si como niños del demonio oh no oh no oh no oh no y huyen de vosotros tu 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 bajan al piso inferior podrían se ha caído al trono pero empieza a reír carcajadas podrían se carcajean muy fuerte me vuelvo sigo viendo los fantasmas no ves nada y por lo que ves en las habitaciones los niños han dormido arriba hoy digo a ver vosotros niños ectoplásmicos donde estáis a ver que yo os vea no pasa nada mostrados no en serio mostrados no ha tenido gracia quiero hablar con vosotros estamos abajo han bajado no vosotros no los otros los niños muertos no carca no parece ocurrir nada están muertos o sea te lo digo porque a lo mejor a los otros niños a los vivos hay que les asustan los niños muertos no parece contestarte nada ni ocurrir nada como pero 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 si se han se han aliado para darnos un susto de muerte no han sido solo los pillastres entonces la forma extraña que hemos visto al porque estaban en sombras estaban en sombras cuando se han saltado pues no he dicho nada los niños han salido corriendo alrededor vuestro cuando cuando has gritado y se han ido por las escaleras o sea que están aquí con los otros si les veis bajar jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Nat le saca una cabeza a Tizu y no se la oculta detrás ¿Quién nos va a hacer nada? ¿Estáis bien? Sí Sí, estamos bien Me voy a poner a buscar señales de fantasmas Hola niños fantasmas vengo en son de paz, me gustaría hablar con vosotros Bueno, el camarero el camarero también estaría bien si estás por aquí, no lo sé No escucháis nada, sin embargo Cornelia algo te da unos golpecitos en el hombro Cuando te das la vuelta ves un vaso o sea, una jarra de cerveza acercarse a ti y quedarse flotando delante tuyo Haciendo la mano hacia una mesa cojo un vaso y digo, gracias ¿Ves que al principio hay una pequeña resistencia pero el vaso se suelta y ya se queda en tu mano? Fantasma, por favor Era para que me sirviera era para que me sirviera en el vaso Ah, no es una jarra que ya es es una jarra de cerveza Ah, gracias ¿Cuántas más? ¿Cerveza bien? ¿Veis que no ocupes? ¿Veis que los vasos vasos empiezan vacías empiezan a hacer un círculo detrás de la barra y como pasan por un barril que os han traído estos días y se empiezan a llenar una a una pum, 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 pum y después empiezan se encercan a a vosotros y se os se os reparten Eljarca Odríez Gracias ¿Qué? ¿Qué gustan de las niñas? Abajo Está el fantasma sirve cerveza Ah, vale es el fantasma camarero Voy abajo Gracias, señor no me posea Bebo la cerveza Muchas gracias Me encuentro, supongo con el baile de eljarra el barril Bueno, nosotros bebiendo de ellas Rocío súbete la sensibilidad porque se te corta la última letra ¿Siempre? A veces pero vale, vale Súbete la un poquito Pues bajo y digo ¡Ey! Veo que ya habéis empezado Sí Sí Supongo que Don Flay ¿Verdad? ¿Ves que una jarra que está vacía hace parece hacer un sí Nos han servido unas cervezas Deja que te pregunte ya, señor Bueno, termina Cornelia y luego le pregunto al señor Muy amablemente y íbamos a sentarnos a charlar un poco ¿Qué suele hacer con una tabla o algo así? ¿Una tabla con letras escritas? No hemos traído Señor fantasma No irá usted a poseerme Confírmeme la hora cuando puedo relajarme de beber Ves que Vale Ves que coge un tizón un tizón de la chimenea empieza a elevarse y en la mesa en la que estáis escribe no Chacho que no sé leer ¿Qué dice? No, dice que no que no te va a poseer Aguay, gracias Bien Gracias Pues encantada soy Leorin Y eres Tizu Pluma Gris Jarca Odriel y Cornelia Ahora somos bueno ahora la taberna es nuestra como antes lo fue suya Don Leif espero que le guste lo que bueno lo que hemos hecho con ella sabemos que le tenía mucho precio a este sitio y que trabajó muy duro para bueno para que fuera un sitio acogedor y pretendemos seguir haciendo lo mismo coge un trapo húmedo y se pone a limpiar la mesa lo que ha lo que ha puesto con que bien sirve limpia seguro que necesitamos camareros señor Leif ¿sabe si hay fantasmas de niños por aquí? disculpa a los otros niños los huérfanos bueno espero que no le den mucho mucha lata pero ¿hay más fantasmas o solo está usted? la saga la matamos ayer por favor que solo esté él por favor que solo esté él vuelve a escribir otro no eso quiere decir que no está solo o que no hay más fantasmas que no hay más fantasmas vale bien joder si eso está bien bueno pues como su nueva jefa Don Leif yo diré que somos socios aquí todos aquí todo el mundo es socios bueno sí como un quinto de la directiva le doy la bienvenida o la re bienvenida a su local y le animo a que sirva cervezas y realice tareas propias de un cabrero supongo que lo hará con el mayor la mayor dedicación y delicadeza y bueno que será un buen camarero así que como es su casa porque esta es su casa Jarca el el tizón ves como el tizón de carbón se acerca a tu cara y te pinta un bigote y luego escribe en la mesa mi taberna mi jefe acepto nuestro jefe es un fantasma ¿qué? nuestro jefe es un fantasma ¿y si somos socios los seis? seguramente él nos podría ayudar mucho ya la ha dirigido durante años y seguro que muy bien mejor que nosotros hemos oído muchísimas historias acerca de lo lleno que estaba siempre este sitio cuando cuando usted lo regentaba a la gente le encantaba pero como fantasma no puede llevarlo solo va necesitando esta ayuda hay que hablar aunque bueno ya que va a estar a usted aquí pues quizá poner una pizarra en alguna parte para que se comunique podemos traer una ouija sí también sí así no me entero de todas mal pero da igual en la ouija podemos escribir ¿qué tal estás? ¿qué tiempo hace hoy? es más práctico una pizarra no la voy a saber leer igualmente bueno pero lo que queráis leor y bota lo que os dé la gana puede ser con dibujos pero también podemos traer una campanita en el que un golpe la campana sea así y dos sean no yo se lo entiendo podemos utilizar varias cosas a lo mejor el sí y el no que es más rápido con una campana y si necesita escribirnos algo largo pues una pizarra y que a mí me haga dibujos perfecto ¿le parece usted bien señor Leith jefe de esta a ver? escribió un sí el sí no super estupendérrimo no se ha quitado el bigote todavía bueno pues ya que está esto solucionado creo que voy a subir arriba a limpiar un cuarto te queda muy bien el bigote espero que sí Jarca coge el disón y escribe la mesa sí vale pues ¿qué hacéis? ¿tareas de limpieza un poco? bueno invoco a mi sirviente y que limpie él vale yo os digo echamos unas cartas mientras vale dados yo no sé jugar pero si me enseñáis unos dados mira te enseñamos a jugar a los dados Odriel ¿por qué no me lees la fortuna con los dados? sí yo me subo mientras estáis jugando ok vale pues vais dejando Jarca va dejando poco a poco las habitaciones bueno al menos una habitación ¿cómo que las habitaciones? una habitación una habitación te quitas las quito las tablas para que sea un poco habitable y busco algún trozo de tela y compongo unas cortinas que son muy cutres pero bueno para tapar un poco por la noche me valen muy bien mientras el resto pues os divertís jugando a juegos a cartas oye que yo estoy contribuyendo bueno si el sirviente invisible está limpiando otra habitación claro y se os va van pasando las horas y os encontráis con que es ya por la tarde hambre y de doppelgangers sí también hay que volver por tal vuestras antes Jarca Jarca limpiándose el polvo sí ya ya supongo que ya es hora ¿todo bien? ¿comen el de doppelgangers? sí no me ha atacado nada había algunas arañas un poco grandes pero las he dejado en mi habitación siempre estaba bien para que se coman las moscas bueno no creo que tú tengas mucho problema con eso las moscas seguramente arderían en tu pelo no creas mira tócalo estás así lo único que notas es un poco más calor pero o sea tiene tiene una textura muy similar al pelo normal lo que pasa es que tiene como un aura de color y luz que le rodea pensaba que era mucho más caliente ¿cómo? te pensaba que era mucho más caliente ah no no o sea yo de por sí soy bastante caliente y emito calor pero no hasta el punto de quemar ni siquiera cuando me enfado quemo aunque puedo crear fuego no lo olvides procura no cabrearme nene intento no enfadarte intento no enfadarme con nadie estoy de broma Odriel te tienes que reír cuando digo esas cosas te tienes que reír pero las bromas divertidas Lloris está mordida la lengua por lo menos hacer tu comentario las bromas divertidas han sido las de los niños me han dado un susto me ha hecho gracia me he reído no sé bueno nada la próxima vez para hacerte reír me esconderé detrás de las cortinas porque dado que eres capaz de aguantar el brillo detrás de las cortinas a lo mejor me das una sorpresa suficiente como para que me haga gracia que publica más duro más allá del sentido del humor curioso de Odriel porque es curioso lo menos y si vamos a zampar y eso no lo entendéis lo que os hace falta es un buen disfraz de nalgas eso es gracioso eso es es absolutamente gracioso entonces me salvo corta goestezante ¿no? sí vale pues antes de entrar me vuelvo a lanzar el concurso que se me habrá quitado 10 horas el otro vale pues allí os dan de comer y os vuelve a encontrar con Bonnie con Tres Cuerdas que han vuelto a preparar han preparado la habitación de Tres Cuerdas para que podáis allí hablar con los zampargangers vale el primero en aparecer es una cara familiar no sí ¿quién es? es puro le conoce Harca es el Tifling con el que estuvo jugando la noche anterior hubiera sido peor podría haber sido Renaer chan chan o el criado gilipollas porque había un criado por ahí o el criado gilipollas efectivamente todavía no ha venido el criado ajá vaya es un Tifling bastante es ya mayor tiene las las hienas llenas de plagadas de canas viste bien y Harca recuerda que tiene modales y y algo de dinero hola hola nadie va a decir nada hola ¿qué tal? hola hombre te diría que generalmente soy yo la que se guardas es en la manga ya ves ¿os conocéis? ayer estuvimos jugando a las cartas ¿cuál era tu nombre? por cierto ayer al final acabé hablando con un montón de gente no te lo dije Williford Williford ¿y ese es el nombre de verdad? encantado soy Leory ¿es tu nombre o es el de el criado? ¿cómo que el criado? nos dijeron que había un criado una señora noble Bonnie nos dijo que había dos y era alguien con pasta un criado y una señora noble vale vale yo soy Williford y yo trabajo para la noble familia de los Casalanter en Aguas Profundas ah sí les conozco pues un placer hombre y bien y cuéntanos Williford ¿cuánto tiempo llevas en en Aguas Profundas? pues llevo aquí bastantes años ¿qué es todo esto? Bonnie me ha dicho que viniera aquí a hablar con vosotros porque podríais darme trabajo no remunerado sí ¿no remunerado? yo aviso porque a mí tampoco me hizo gracia pero es por el bien común supongo que no somos la gente que te va a dar trabajo somos la gente que ha enviado a la gente que te puede dar trabajo para hacer la entrevista ajá vale ¿y qué queréis preguntarme? bueno la gente para la que trabajamos está buscando personas de FIAT ¿tú buena gente? por supuesto que soy buena gente sí ya está trabajo hecho me gusta ese pájaro bueno Cornelia apunta uno en en contra en la columna en contra ¿el cuerpo que viste? ¿es el tuyo? bueno quiero decir lo visto así que sí pero no originalmente no es el mío eso ya me ha dicho Bonnie que lo sabéis sí ¿y cómo y cómo llegó a ser tuyo? lo vi en una morgue esta no 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 es vale no yo quiero tirar por su casa hacia aquí ¿cómo se murió acabar en la morgue? ¿fuiste tú? no no fui yo me lo creo ¿qué has sacado? 20 no te lo crees Willy Ford si no puedes engañarnos a si no puedes engañarme a mí no vas a engañar a nuestros jefes ¿de dónde sacaste ese cuerpo? ¿quién era? ¿quién era antes? no sé quién era cuéntanos la historia ¿cómo se llega a tener pasta? desde el cero supongo desde cero ¿te juntas con la gente adecuada? no los casalantes desde luego son la gente adecuada ¿tienen pasta? tienen mucho entonces el el Willy Ford original también el amigo de los casalanter es decir ¿te has introducido en su vida? o ¿te has creado una nueva con un traje de carné? los casalanter saben que soy un doppelganger ah bueno sí la verdad es que los doppelgangers son amigos bastante útiles si sabes cómo inspirarles ¿corneria tomando notas? supongo que cualquier casa noble estaría más que contenta de contar con la ayuda de una criatura que puede hacerse pasar por cualquier persona supongo pues sí así que ¿de qué forma chocaría tu amistad con los casalanter con el asunto que nos toca? no tienen por qué saber nada yo tengo mi vida entonces tú hace mismo con otros nosotros no tenemos por qué saber nada pero entiendo que los casalanter son una de tus fuentes de dinero ¿no? ¿qué trabajo para ellos? vale ¿qué pasaría si en el transcurso de tus actividades de espionaje descubrieras que los casalanter están metidos en algún tipo de conspiración que debe ser detenida y no sé toda la casa acaba en prisión ¿qué ocurriría? no es mi problema ya pero dejarías de percibir el dinero que te dan me buscaría otro otro lugar claro porque tienes muchos recursos claro ¿y cómo te buscarías otro lugar? ¿cuál sería el proceso exactamente? ¿qué tipo de preguntas son estas? esto ¿sabéis qué? no me interesa el trabajo gracias por todo Willy Ford creo que me voy a marchar si no os importa no me extraña yo también me lo he seguido encantadísima marcha allá si se va se va no me fío de este no esta señora era bastante chung ¿te acuerdas de ella Odrien? ¿quién es? de Casalander Casalander estaba en el Amalia Casalander estaba en el club de lectura era la que estaba ocupando un su paya sola porque tenía un vestido inmenso super horny por todo lo diabólico pero esto no es un delito claro ya no si igual es una señora encantadora que lo que le pasa es que está aburrida no tenía pinta pero el peligro de introducir agentes dobles pues este tipo tiene agente doble escrito con negrita por cierto Amalia Casalander es una de las de las que pusieron dinero para nuestra posada bueno muy amable porque les vendí la vida personal de René ah eso oye ahora que parece ser que ha avanzado esa trama porque no intentas ganar un poquito más de dinero por ahí no la verdad que no lo veo necesario no tenemos bastantes agujeros creedme he estado limpiando bastantes horas el piso de arriba y necesito una ventana nueva ya pero ahora el cotidio ya vuela solo no creo que pueda sacar más dinero de ahí y francamente creo que una vez que empiecen a volar los rumores René va a aprender a ser discreto lo que sí podemos hacer traer a algún clérigo del centro de Sune para que vea cómo ha quedado la taberna eso sí hay que mover ese tema y además ahora que Amalia Casalanter me vio allí como Cornelia Agapimú y este señor me ha visto aquí como Cornelia sin Agapimú tengo que saber cuándo retirarme de del del salseo de la ya vamos al siguiente doble ganger bueno estar haciendo cola me encanta hacer entrevistas de trabajo en esta taberna estar haciendo cola en la entrada Willy Fork no es un no ¿verdad? es un no es un no prácticamente desde el principio y es una lástima porque ayer me cayó bien un tipo majo Willy Fork no pues el siguiente siguiente por favor vale me mento y son tres ¿no? sí creo que sí aquí el hecho de que Cornelia siempre le ha aburrido a los personajes al final no va a atrevir de algo el siguiente que entra es un joder un mediano es un mediano algo nervioso y frotándose las manos me han dicho que estáis buscando trabajo digo que estáis buscando camareros que tenéis una taberna nueva ¿te manda Bonnie? sí me manda Bonnie no venimos por lo de los doble gangers ¿cómo? en plan para que no haya confusión y tú eres uno así que ¿qué tal? ¿cómo sabes eso? soy leorien soy leorien por cierto encantada yo sé muchas cosas y la mitad por ahí salud no me preocupes ¿cómo te llamas? ¿cómo se llama tu cuerpo? ya les quito yo he ido la palabra me llamo me llamo Baniel ¿qué clase de entrevista es esta? ¿qué queréis hacerme? Baniel escucha no dejes que esta chica te confunda estamos entre amigos simplemente queremos saber unas cuantas cosas Baniel sabemos que eres un doble ganger queremos saber un poco más sobre el cuerpo la identidad que estás utilizando ¿puedes decirnos de ello? ¿por qué queréis saber eso? porque estamos haciendo una investigación ¿qué? quiero decir ¿qué más está? mira voy a ser sincera contigo los doble ganger son una especie supongo que no son bienvenidos a donde van mis amigos y yo estamos intentando asegurarnos de que estáis a salvo por ello tenemos que recabar ciertos datos espero que no te importe ser sincero con nosotros es por tu bien ya bueno pues nos interesa de quién es mi cuerpo es mío ahora vale ¿a qué te dedicas? trabajo como camarero como camarero ¿dónde? en el agujero en la pared ¿cuánto tiempo llevas con esta identidad? mira perdona pero esta era una entrevista para para ser camarero ¿no? ¿tenéis una taberna? sí la verdad ¿entonces qué más está mi identidad? ¿qué? te hemos dicho que estamos un poquito más allá tenemos una taberna sí lamentablemente ya no buscamos camareros bueno bien porque tenemos camareros pero ofrecemos trabajo pero ofrecemos otro tipo de trabajo tirad percepción una mierda parece que también tengo ventaja claro o bueno decirme vuestra percepción pasiva 19 es tirado 15 la pasiva la pasiva tengo 15 ¿dónde está la pasiva? 11 debajo de la debajo de la lista 13 vale pues 13 13 Tizu ¿tú te fijas? ¿cómo me voy a costar lleno de cosas si tengo una destopativa de mierda? ¿qué? ¿cómo no estoy sentido que yo me entere de nada? Tizu ¿tú te fijas en que mientras se está frotando las manos nervioso se levanta ligeramente la manga y ves un símbolo que te suena mucho porque lo recordas haber visto en en las catacumbas que bajan digo en las cloacas que bajaban a al a escondite del edadio mío de Sanatar es el ojo el ojete sí el ojo con rayos saliendo ¿dónde caes? no no voy a decir nada o sea espera creo que voy a la entrevista ¿en qué estábamos? ¿estáis haciendo preguntas súper incómodas en algún momento? sí por supuesto es cierto que ofrecemos trabajo no necesariamente camarero pero trabajo trabajo que puede ser muy interesante para un doppelganger de ahí que hagamos preguntas al respecto vale eso puede interesarme eso puede interesarme ¿qué opinas de perdón coronario adelante adelante jarka por favor ¿qué opinas del estado actual de la ciudad? parece ser que hay guerras de bandas y hay muchos rumores ¿qué te parece todo esto? que es normal siempre hay problemas en todas partes no puedes te gustaría que yo lo hago ¿te gustaría que se pudiera acabar de alguna manera con este clima de violencia? por supuesto ¿a quién no le gustaría? ¿tienes alguna preferencia por alguna de las facciones? ¿qué clase de pregunta es esta? yo no me junto con criminales no claro pero si estás en la calle y estás en camarero seguro que conoces a mucha gente distinta has oído rumores has oído conversaciones no he oído nada ¿no? ¿nada de nada? qué extraño un camarero al que no le cuentan ninguna historia ni conoce la vida de nadie con la cantidad de borrachos indecentes que hay en esta ciudad ya pero no he oído nada bueno ¿me vais al trabajo o no? ¿lo haremos saber? revisamos ya te llamaremos vale pues veis que parece bastante contrariado y se marcha y mientras estáis ah bueno no no sé si Tizu quiere aprovechar la oportunidad para decir algo sí quiero acercarme y hablar quiero acercarme y hablar bajito premio secreto yo también ¿qué Tizu? no no me acerco bajito al mediano al mediano ¿el mediano te mira? ¿qué estás diciendo? el ojo sí el ojo bueno es que se instintivamente se agarra la muñeca ya voy yo también sí yo también sí eh y esta gente ¿a qué cosa? la gente no ¿qué quieren? ¿estás espiándolos? están locos estás espiando sí sí vale pues son tú no preocupas sí vale pues tú y jefe todo bien vale ya le digo esto es muy raro sí raro raro sí se a la vuelta y se va ¿qué haces? eh hablar hablar eso es terminado de espaldar creo que ya se iba ah no un chulo hablar bueno para mí es otro no a lo mejor era muy raro está mediano está en el reto de sanatar sí ¿tenía que terminó sanatar? sí tenía tenía dibujo sí ¿qué coño le has dicho? que yo también a ver si me decía algo ¿te ha dicho algo? eh no no ¿será alguien del gremio de sanatar en los arpistas? no desde luego y creo que estaría bien que avisáramos de que hay un doble nager en donde los sanatar sí ya que estamos creo que no es lo único tengo entendido que los sanatarin también han enviado agentes al sanatar creo que esto es una guerra de espionaje tremenda en general o qué lío tú bueno nosotros avisamos y que ya verán ¿no? supongo nos falta todavía una unidad de doble nager la mujer noble si entra si entra a casa alantar por esa puerta me voy a mear de risa casa alantar mira si entra a casa alantar va a ser un poco como la tira del glaz de muere era un cambio de forma creo que conozco a este tío va a ser así mientras estáis arriba esperando escucháis gritos en el piso inferior ¿qué? ¿en plan? ¿porque sigo haciendo el golgorio? no, no, no gritos de de gritos de reyerta de alguien está gritándole y cantando las cuarenta veis a una mujer noble muy elegante vestida y Durnan que le está señalando con el dedo y le está diciendo vete de aquí no quiero ni verte quiero que te vayas y no vuelvas a venir aquí y no te mato no te mato porque sé que me metería en la cárcel la conozco no está en el club de lectura por un casual ¿es sí, sí, sí? no, no es sí, 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 sí ojalá pero pero la he visto en el en el club de lectura no la he visto en el club de lectura pero sí que sabes que es amiga de de sí, sí de sí, 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 sí ¿tiene nombre? eh, nane naneaza naneaza o sea n-a-n-e a-t-h-a llamémosla nane llamémosle nane o nanea 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 laristar laristar nanea, laristar pues nanea no cae bien en esta pasada oh, corazón roto oh, salseo tú, si es el salto del hunker vamos a tener que ir detrás ¿o qué? oh, oh, oh podemos ver si esto no es que se ve en el hotel vale miramos si se ve en el hotel pero si se están peleando por eso ha sacado la espada Durman eh, no la ha sacado pero está no ha sacado pero está a punto voy a bajar voy a bajar y voy a intentar ponerme en médico en familiar Durman, por favor no dejemos que esto se desmadre no te metas en esto no, no, no es simplemente que bueno estamos intentando disfrutar de tu taberna y tenía un poco de sueño quería irme a dormir ya pero que se vaya ha dicho que ha dicho que ¿por qué por qué habéis imitado a esta persona aquí? no sabíamos que era ella es es algo de Cornelia no, no no lo tengo muy claro no, no no es ella ese es el problema es que no es ella ¿cómo que no es ella? bueno está abajo solamente ¿quién es esta mujer? creo que creo que lo mejor es que me vaya porque creo que ha habido una confusión así que si me disculpáis me voy a ir eso vete y no vuelvas a pasar por aquí porque te juro que te mato voy a acompañar a la entrada la mujer se va a dejar vamos por detrás yo no me perdón señora teníamos un encuentro sí pero creo que ya no no me apetece disculpe el camarero es francamente torpe la verdad es que no sé muy bien por qué la gente viene a esta taberna he oído que han abierto una en donde era el distrito del norte ¿no? antes era la posada del clan de Tron ahora lo llaman los caballos de Sune es muchísimo más bonita y tiene mucha más clase que aquí aquí salen monstruos de un portal yo es que no entiendo muy bien por qué viene la gente pero bueno estoy hablando demasiado ¿por qué no damos un paseo? estos son mis amigos supongo que no la verdad es que no 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 me voy a ir nos sabemos cosas de ti y nos interesan amigos de Bonnie ¿qué sabéis de mí? somos amigos de Bonnie bueno parece ser que lo mismo que sabe Dudman sí porque te ha pillado ahí todo puerto ¿qué queréis? ¿queréis dinero? no ¿queréis poder? si no le puedo daros poder sí brillante estaría bien pero yo ya tengo bastante corrupto que avanzar no sé si has hablado con Bonnie acerca de nosotros Bonnie me ha dicho que pertenecías que eres gente poderosa somos gente poderosa bueno trabajamos para gente poderosa que siempre está buscando ampliar sus vidas trabajamos para gente poderosa mientras buscamos la manera de convertirnos en gente poderosa o al menos a cada lado sí con pasta vale ¿y qué queréis de mí? ¿queréis hacer un chantaje? no pero es evidente que el cuerpo que está utilizando usted no era originalmente suyo estás haciéndome chantaje ¿no? ¡jo, qué pesada, chicha! de verdad ¿qué no? que nos parece muy bien ¿qué puede contarnos de de la señora Larister original? es un noble y ahora soy yo y más vale y más vale que no digáis nada ¿y por qué Durnan le tiene tanto desprecio? no tengo ni idea quizá fueron amantes es el que se ha dado cuenta rápido de que de el cambio bueno es evidente que la señora la señora original está muerta ¿puede ser? claro que está muerta si no ¿cómo voy a tener yo su aspecto? ya la cosa es Durnan sabe que está muerta igual la de morirse a menos que te la cargaras tú y esa es la pregunta no tenéis ni idea no por eso te preguntamos tía ¿sabes qué? que no tengo por qué responder nada de esto así que me voy a ir dejad que me dejad que me marche yo le dejo solo queríamos hablar se va bueno pues es otro no bueno pues nos hemos quedado básicamente como antes Bonnie que es la persona que quería entrar en los arpistas y el resto parecen bastante mala gente sí saben qué pero me has descubierto que uno de ellos está con los Sanatar Bonnie parece buena tía y se puede unir un doppelganger es mejor que el doppelganger y la info de los Sanatar es como yo creo que ni tan mal hay que ver cómo se pone la gente en cuanto les dices que sabes que su vida es una mentira y que están estafando a todo el mundo yo no sé qué esperabais yo no me lo tengo tan mal cuando me dicen estafadora y es como ya lo sé ya lo sé pues nada que informamos la sensación de que la mayoría no quiere estafar a nadie simplemente quiere vivir una vida normal y no sé cómo son los doppelganger cuando no tienen forma de otra persona pero no sé qué decirte a lo mejor esta mujer sí pero no ha elegido a cualquier persona pues ya no vas a elegirme a mí eliges a una noble y unos dineros o qué no sé es muy bien cómo funcionan los doppelgangers cada tanto tiene que cambiar la forma de que depende ha acabado de inmediato en una en una banda Willy Ford se ha ofrecido a ser un agente doble para literalmente cualquiera que se lo pida no lo capullo no estoy muy segura de que lo del agente doble fuera a favor de nuestra causa creo que acabaría siendo al revés a eso me refiero esta señora no nos habéis dado cuenta de nada no tenía ningún tipo de tatuaje raro ni no pero a lo que me refiero es que ha saltado muy rápido a la conclusión del chantaje y se ha puesto a ofrecer cosas muy rápido tenemos que haber aceptado algo no porque es peor si aceptas si empiezas a saltajearla lo que va a hacer es mandar a gente que te mate estoy de broma últimamente nadie se pilla las bromas parca ya tengo un problema no sé voy a tener que conseguir una varita de ilusiones para hacer una ronda de aplausos y de silbidos después de cada chiste si vos lo pilláis una ronda de aplausos ilusorios gracias gracias que mal rollo me da cuando asfixias cosas de verdad lo siento nada tranquila informamos ¿por qué otra cosa? si nos han dado una forma de responder o tenemos que mandar una carta a tenéis que usar el mismo pájaro vale no tenemos una dirección de mir normal y corriente donde podemos mandar una nota sí pero para asuntos de los arpistas mejor utilizar la misma carta o sea es el método se asegura de que no si le devolvís la misma nota escrita por detrás se asegura que no quedan notas sueltas por ahí vale voy a escribir y voy a poner nos hemos reunido con todos los doppelgangers bonnie es de fiar es posible que ofrezcamos trabajo en nuestra taberna no sé si va a querer ferrería los demás no tienen bastante mala pinta williford es un criado de los casalanter baniel es un es un mediano que trabaja para sanatar y la última es naneza larisper la larisper larisper es que no hay luz aquí y no veo nadie larisper así que probablemente deberéis vigilar a todas esas personas porque son de doppelgangers vale pues envías la nota con mucho efecto cornelia enviáis la nota y cuando volvéis a entrar dentro de la taberna veis que turnan está apoyado en la barra masajeándose las sienes con con los dedos de la mano hombre los pies un poco difícil me me acerco y le digo déjame adivinar has visto un fantasma no peor aún no sabía que era un fantasma y que pensabas que no sé donde quien es esta mujer una vieja amiga bueno era una vieja amiga y hacía tiempo que no hablábamos pensaba que llevaba una vida pues ocupada pero estaba muerta acabo de darme cuenta de lo que pasaba y como te has dado cuenta porque no sé me parecía una persona completamente normal que tenía un hechizo de disfraz o tú conoces mucho tus amigos ¿verdad? si te viene por ejemplo ese clérigo y te dice algo que te saca digamos que que sale de su personaje ¿no te darías cuenta de que pasa algo? supongo que si Odril viniera y se reiera de mis chistes a la primera sería bastante extraño ya pues de ahí vas a otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta y al final te das cuenta de que no estás hablando con la persona con la que crees que estás hablando y tengo suficientes años como para saber de qué se trata ya qué movida ¿no? ya ves me gustaría matarla pero no puedo es difícil probar que un doppelganger es un doppelganger y si lleva tanto tiempo haciéndose pasar por ella si la mato probablemente acabe yo en la cárcel siento tu pérdida yo también no sé ¿quieres tomarte algo? te invito yo da igual quiero estar tranquilo vale pues Durnant se Durnant se va deja el delantal y le dice no voy a estar más por hoy que se encargue encarga a sus andros y se va a la otra tienda y Bonnie y tres cuerdas los miran desde el otro lado de la de la taberna bien le saludo me acerco y me siento con ellos y bien no no son muy de fiar pero hemos avisado a Mir de que deberían estar encantados de contar ahora no sé si deberías quedarte mucho tiempo en el portal de Fante porque mira lo que acaba de pasar ya bueno pero con Durnant me llevo bien opa hostil esa opa hostil pero creo que tienes razón hombre a lo mejor será que me va a ir quiere decir si necesitas si necesitas trabajo pues claro si necesito trabajo si me voy a ir aquí necesito trabajo bueno por suerte conozco a alguien que va a abrir una taberna y y se llama Cornelia y se llama Cornelia eso es será un placer Cornelia me encantará tenerte de jefa y de mientras tres cuerdas se puede quedar en el portal bostezante controlando todas las cosas por aquí tres cuerdas y Bonnie se miran y se sonríen bueno pues ni tan mal ¿no? podría ser peor ya siento que no haya ido bien dice Bonnie bastante afligida y avergonzada mejor saber sé que somos un tipo de gente difícil gente difícil todas las personas sí yo soy difícil pero no es tu culpa que el resto sean imbéciles tú eres tú y el resto son el resto y no te voy a responsabilizar así que ni te preocupes sinceramente pues creo que voy a despedirme de Dornan y voy a coger mis cosas igual dale hasta mañana para que se den sus penas o y dale preaviso porque creo que vamos a tener sobre población de camareros vale tenéis razón pues nada creo que voy a seguir haciendo mis tareas además me toca sacar la basura y hay bastantes bolsas pues bueno y dentro de poco arreglaremos el jardín y pondremos una terraza y estás eres más que bienvenida a venir a servirla muy bien muchas gracias pues Pony se levanta y se va a seguir con sus quieres eres y tres cuerdas también se levanta muchas gracias chicos supongo que ya habréis avisado a Mirt si no pues acordar recordad que tenéis que decirle como ha ido la cosa ya está yo me encargaré de ponerle en contacto con con Bonnie y no sé supongo que igual nos van a hacer alguna misión si ya juntos quién sabe quién sabe la verdad es que me gusta estar de vuestro lado y que estemos en el mismo sitio como un paracer trabajar contigo tres cuerdas pues tres cuerdas también se va y os quedáis solos ¿qué hora es Aprox? pues es de noche ya es bastante entrada la noche vale yo digo bueno creo que voy a cogerme un carro para ir a la mansión quiero probar a dormir allí hoy me he dejado allí el el saco de dormir y eso y yo creo que voy a esperar a que haya camas allí yo hoy no he dormido mucho así que seguro que me iré aquí arriba vale pues Jarca cuando sales a buscar un carro escuchas unas voces venir del costado del portal de un callejón te suena la voz de de Bonnie y el resto de voces suenan bastante enfadadas ¿qué dicen? tira percepción a ver 17 vale pues escuchas ¿qué es esto Bonnie? ¿era una trampa? ¿no sabes lo que has hecho? no podemos fiarnos de ti lo siento pero no podemos fiarnos de ti voy a echar un ojo parece que van a echar mano de las armas o algo cuando te asomas ves que era un callejón que lleva a la parte trasera del portal bostezante donde tienen varios contenedores para la basura y cajas de madera y demás y ves que Bonnie está iluminada por un pequeño candelabro que colga de la puerta de salida y que hay tres formas que son te resultan muy extrañas porque son formas humanoides pero son están están desnudas y no ves que tengan ningún tipo de genitales además no tienen pelo y no parecen como los de Glass no los de Glass sí tienen pelo tienen como verrugas con pelo no tienen pelo y parece que tienen como los rasgos unos rasgos como enturbiados que no sabes definir ni distinguir y no tienen armas pero sí que tienen unas manos bastante grandes y con las uñas muy muy largas van a atacarla o sea tienen como postura hostil eh sí tienen postura hostil vale pues pues me voy a acercar por detrás con la mano llameante y la cimitarra eh desenvainada les digo eh ¿qué estáis haciendo? el resto tirando de percepción por favor vale catorce trece o tres nueve y dico catorce también catorce trece nueve vale eh no parece que escuchéis eh nada fuera de lo normal eh será el viento sí los doppelgangers se miran dicen tú a ti también queríamos verte también sabes demasiado lanzo manos ardientes eh imagino que estarán delante de mí y Bonnie estará detrás no estáis de costado o sea están de costado bueno pues voy a intentar lanzarle manos ardientes de forma que afecte a la mayor cantidad de ellos y a Bonnie no la afecte espera vamos a hacer una me acerco si es necesario vamos a hacer una cosa el resto ¿dónde estáis? quiero decir ¿estáis en vuestras habitaciones? no estamos abajo estáis abajo vale que he dicho es que sueño y no he dormido nada y no me he ido nada en plan bueno a ver si alguien invita pero tampoco nos ha dado tiempo a subir no ya no nos ha dado tiempo yo tampoco pretendía irse a la cama todavía podría él se iba a quedar en plan sí bueno también leorio está un poco voy a tantear cómo va la vaina hay un drone muerto ahí no sé y arriba hay algo no me ha vida los turnos de iniciativa anteriores los he borrado los he borrado ya será la greca voy a morir moveos aquí arriba por favor hacedme el super favor de moveros ahí arriba qué demonios me parece que eran cucarachas pero no Son los mocos ¿Qué demonios? ¿Qué token es? Un token, he pasado por la guerra y es el que me ha salido Parece una langosta Contridente Si, son como... Como aliens Los chicos vistos aliens grises Es que me he imaginado un bodak Pero no es lo mismo Vale, voy a poner aquí la vista del mapa Perfecto Sí, se parecen a los bodak Un poco Sí Muy alien Vale Voy a sacar el Cachar de los turnos Ahí está Tira iniciativa, Harca, por favor Harca, tira iniciativa Bueno, me tengo que... Me tengo que... Sí, seleccionate primero Ya está seleccionada No sé qué saca Ha sacado 22 22, no 2 Vale Ya estoy crítico, 19 Ay Qué saludo Esto saca 19 Y Bonnie Se lo paró Y Bonnie ha sacado un... Una mierda Joder No estoy dando nada bien a las teclas Ahí está Vale, pues vas tú primero, Harca Vale Pues está mal puesta igual No, espera Manos ardientes Tiene... Un segundo ¿Por qué tienes simbolitos En la cara? Es de... De otro... De otro combate Me da igual Porque... Es como... Es como... Como una calcomaría, ¿no? ¿Ah, sí? Vale Burning Hand Tiene un alcance De 15 Así que Si me pongo aquí No Aquí le meto a Bonnie ¿Se me pongo aquí? ¿Escucháis bien la música? Se lo comen Sí Se lo comen los tres Ajá Vale Pues hago Un, dos, tres Cuatro Cinco Me pongo aquí Y les tiro manos ardientes Eh... Manos ardientes Es un conjuro de águia Son tres de seis ¿Verdad? Creo que pueden salvar a reflejos, ¿no? Sí, sí Pueden salvar a reflejos Pero bueno El... Es... Dieci... Uno... Eh... Once Once de daño Por fuego Reflejos mitad Vale O sea... Vale ¿Se lo comen? ¿Cuánto se comen, entonces? Once Cada uno Vale Ay, no lo he puesto a repetir Vaya Ahora No sé qué música era Perdón Mira, voy a poner esto Y ya está Vale, once cada uno De acuerdo Eh... Pues ahora les va a tocar a ellos Ah... Los gritos que hacen Son como chillidos animales No tienen... Ahora no tienen una voz definida No sabrías decir exactamente Si es una voz masculina Si es una voz femenina Es un grito como animal Es algo que no has escuchado antes Vale ¿Ves como esta monstruosidad que tienes delante? ¿Eh? Se lanza hacia ti de un salto Intenta... Eh... A Bonnie con mucha furia Mientras Bonnie no puede hacer nada Desde dentro nos estamos enterando de algo Tirad percepción Vale 7 7 Se ha tirado, ¿verdad? 19 Sí 19 19 Era el viento otra vez ¿Alguien ha sacado un 19? Sí Sí ¿Quién ha sacado un 19? Odriel y yo ¿Leorín y tú? Vale ¿Vosotros dos? No, Odriel e Íñigo Ah Eh... Odriel y Tizu ¿Escucháis? Eh... Ruidos extraños Que vienen desde Desde una de las ventanas Que están Eh... En la parte trasera De la taberna Eh... Y al principio No... No hacéis nada Porque dais por hecho Que igual es Bonnie Tirando la basura Porque siempre les hacen ruidos Con los cubos y las cajas Pero cuando Escucháis un grito Eh... Desgarrador Mmm... Sabéis que hay problemas Pues me asongo Por la ventana Sí Salimos a ver Vale ¿Veis? Eh... Lo que veis Lo que veis Ah Perdón Lo que veis cuando os asomáis Es Eh... Una O un ser Como una sombra O un ser Muy poco definido Que Eh... Se está lanzando Sobre Sobre Harka Que es lo que mejor veis Porque tiene el pelo iluminado Y que hay Otros Dos cuervos Eh... Echándose Sobre Sobre lo que creéis Que es Bonnie ¿En qué piso estamos? Estáis en el bajo Podéis salir Podéis salir Por la ventana Podéis salir Por la ventana Sí, salimos Por la ventana Vale, pues Tiradme a iniciativa Harka Harka Y... 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 Digo Entramos en el siguiente Me imagino Que hay un problema Y salto O sea Es que Tampoco Es que Odriel Sea mucho más asentivo Que ese ¿Qué? No, ya sabe que no Dos de iniciativa Tampoco Al saltar Por la ventana Es que cuesta Con armadura ¿De qué? Habéis avisado A... A Cornelia Y a Leonis, ¿no? Sí, sí Vale, pues Tiradme a la iniciativa ¿Qué estás haciendo? No Eh... Quiso la ventaja Para esto no tengo 21 22 Muy bien Espera, espera Que no tenía seleccionado Y ahora le cambio, ¿no? Ajá Va, ahora sí Pregunta Ares Eh... Hoja de llamas verdes Tiene que ser A enemigos adyacentes O se puede saltar una casilla Adyacente No, no Tiene que ser adyacente A las criaturas Que estás atacando Vale, vale, vale Es que están en una situación Que no puedo usar Hoja de llamas verdes Eh... Vale Eh... Cornelia Es la primera en reaccionar Pues digo Oh... Mmm... Mmm... Levanto una cuchara Me hago así Digo, vamos Y esto Hago O uso una acción adicional Para hacer mi manto de inspiración Sobre mí Sobre Odriel Sobre Leorin Y sobre Tizu Dándonos cinco puntos De golpe temporales Y permitiéndonos Usar nuestra reacción Para movernos Sin provocar ataques De oportunidades Vale Por orden Vamos a movernos Porque si no es un caos Igual Odriel que está ya en la ventana Ah, yo ya he saltado afuera Me he puesto afuera Ah, pero digo Que te puedes situar Sin provocar ataques de oportunidad Donde quieras Usando tu reacción Vale 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 Pues yo me voy a sumar A la otra ventana Sin salir No, no, no Eh... Odriel Tú si vas a saltar Por la ventana Por favor Hazme una tirada De atletismo Bueno Sería acrobacias Sería acrobacias O atletismo Ah, bueno Atletismo has dicho Atletismo, ¿no? Bueno, que le he dado a probacias Pero me he equivocado 21 Ostras, que he tirado todo Espérate Vale, pues Saltas por la ventana Sin problema Y sigues teniendo El resto de tu turno De mi turno todavía no ha llegado Simplemente Vale Y te quedas ahí Ah, vale No, no Entonces si no era tu turno Tenías que volver detrás De la... Vuelve detrás De esa ventana No, pero te puedes mover Tu movimiento entero Claro Es lo que te quiero decir Pueden mover todos con su reacción Ah, vale Con la reacción De acuerdo Pues entonces Vale Haces eso y te pones donde quieras Sí, pues eso Y ya está Ahí me quedo Vale Vale Yo me voy a asomar A esta ventana Que está libre Y que sigo viéndoles Con el arco listo Esté como avanzada Y asomada a la ventana Un poco Para darles un flechazo Cuando me toquen Vale Tizu Eh... Un movimiento entero, ¿no? Sí Son cinco casillas O seis casillas ¿Tú eres pequeño? Son cinco, ¿no? Son cinco Ah Eh... Una Dos Tres Cuatro Y cinco Sale corriendo a la calle Por ahí Pero está saliendo por la ventana Sí, ¿no? O sea, porque Aquí hay una ventana, entiendo, ¿no? Sí, entonces Tira 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 Atletismo Atletismo 12 Vale Consigue saltar por la ventana Aunque a duras penas Y puedes seguir haciendo el resto de tu movimiento Uno Dos Estas Mi reacción Me queda el resto de mi turno Como mi acción Voy a Apoyarme en el hombro de Odriel Espera, tú ¿El hechizo que has hecho ¿Era gratuito? No Era una acción adicional Ah, vale Acción adicional Vale Era un poder de bardo Vale Y acordaros que tenéis cinco puntos de golpe temporales Sí, añadido Sí Es verdad Sí Voy a lanzar Voy a lanzarle Burla cruel A este de A este de aquí Que voy a asumir Que es Daneaza Y voy a decirle Tendrías que oír como habla Sí, 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 sí Detiene tus espaldas Y tiene que Tiene que tirar sabiduría Salvación de sabiduría Vale Vale, no la pasa Pues recibe un punto de daño psíquico ¿A quién has dado? ¿A este? A este Sí Y tiene desventaja en el primer ataque que haga en su siguiente turno Muy bien Y con mi movimiento normal de mi turno Voy a intentar salir Vale Tiro atletismo Sí, por favor Evento natural Eres como una gacela Saltas y no rozas el marco Haces Salto por encima de los hombros de Odriel ¿Sabes? Como los niños en el patio de colegio Sí Soy una ranita Vale, pues es el turno de Jarca Y espérate Y me Y me quedo aquí Sí, vale Jarca Ve que vienen los refuerzos Así que se va a colocar Aquí Para flanquear a ese Y proteger a Tizu Con su cuerpo Y Voy a Voy a intentar pegarle Entendo que Tiro con ventaja Porque estoy flanqueando Vale Pues Menuda 13 He sacado un 5 y un 8 No le das Magnífico, ¿verdad? Lo siento, pero no le das Nos encanta Nos encanta Deide Pues nada Pues Voy a utilizar Second wind Para No, second wind No El Search Action search Para volver a Atacar Porque es muy triste Ahora sí Pero he hecho una mierda de daño 24 Entiendo que Si le da Le das Y 7 De daño Vale Voy por detrás Y aprovechando que Odriel Le está distrayendo Le corto por detrás Con la cimitarra Vale Pues He hecho esto Después de mi ataque Me puedo acabar el movimiento Y acabo Aquí Ok Vale Ahora es el turno De Leorin Vale Pues Voy a lanzar un flechazo A Este Que se pone enfrente Y entiendo que le pillo Por sorpresa O no No Porque no habéis hecho Con sigilo Pero está Está trabado Conmigo Eso no te da Ventana No Pero le da furtivo Es furtivo Vale ¿A quién has atacado? ¿A este? ¿O a este Jarca? Yo Al de la izquierda A este Si está Si está Si está trabado No tiene ventaja No Puede hacer furtivo Pero con la Acción adicional De pícaro Puedes esconderte Eso es Yo entiendo que estoy A zapada Detrás de la ventana ¿Sabes? Pero bueno Que uso Mi esto Para esconderme Y después No sé No sé Si quieres Piarle por sorpresa Si quieres Piarle por sorpresa Tira sigilo Primero Por favor Claro Pero se supone Que es eso Vale Voy Sigilo Sigilo Está Este dinillo Aquí Veinte Vale Vale Le pillas Por sorpresa No te ha visto Pues voy a añadir Y le voy a dar Un flechazo Quince Le das Oh vale Pues Allá vamos Diecisiete De daño Vale De acuerdo Ves que Está Inclinado sobre Bonnie Golpeándola con fuerza Y La flecha se le clava en el costado Le echas hacia atrás del golpe Y se levanta y te mira Y ves unos ojos brillantes Dorados Que no tienen párpados Y te fijas en que no tiene boca Que tiene unos pequeños agujeritos Pero como que Es como que la piel se le va moviendo Por cierto Es son Así Lo voy a enseñar por la cámara Le voy a decir Te voy a hacer una boca nueva No se se ve Son muy alien Son muy alien Vale Pues es el turno De ellos De acuerdo Pues Voy a empezar por este de aquí Jarka Que te va a atacar Te da con un Espera Una idea es Diecisiete Vale Te da Porque ha sacado Un Veintiuno Pues Que me dé Que me dé Si se atreve Vale Vale Pues Te lanza un zarpazo Parece bastante enfurecido Y La garra se te clava en el hombro Y te arranca parte de la De la ropa Y la piel Empieza Empieza a sangrarte Te abre la piel Te comes Siete puntos de daño Ah Joder Me gusta esa chaqueta Vale Pues El siguiente Es Este Que se va a mover Hacia adelante Y Te va a atacar a través de la De la ventana Leorin Vale No Provoca Ataque oportunidad Harka ¿No? Sí Vale pues Harka tienes un ataque de oportunidad Ataque de oportunidad Pues nada Sacamos seis en el dado Así que Fue temor en el Vale Leorin Te da con un Te da con un diecinueve Sí Vale Brillante Pues Te hace Ves que se agarra En el Se agarra en el Marco de la ventana Y echa la zarpazía Hacia ti Y Te da en el cuello Te abre la piel Y te hace ocho puntos de daño Notas como la sangre caliente Te empieza a caer por el cuello Y te mancha la ropa Vale pues El siguiente Que es este Ese Tiene desventaja Vale Este te va a atacar a ti Odriel Y No te da Así que Es el turno de Tizu 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 Puedo pasar por encima de aliados Andando ¿No? Sí Tizu va a correr Bueno Tú teóricamente Por debajo Por debajo Quiero ponerme aquí Quiero que Este tiene una De que oportunidad Tendrá ahí Sí Ese Vale Pues a ver ¿Te da con un Dieciséis? ¿Cuánto sea? Tengo Tengo dieciséis Justo Sí Sí Entra Vale Pues El doppelganger Te va a pasar por el rabío del ojo Te da un zarpazo Y te hace Siete puntos de daño Notas Cinco temporales Tenía de antes Sí Veis volar las plumas De Tizu Y ves que se queda Con plumas tuyas En la garra Enganchadas entre los dedos ¿Y tendría Sneak attack Y ventaja Contra este? Si considera que está flanqueado El que le está pegando a Leorin Eh Flanqueo creo que es inmediatamente detrás Si no me equivoco Tienen que estar Tienes que poder trazar una línea recta Eso es Pues voy a gastar Mi La acción gratuita de pícaro Que Hay una que es disengage Que me deja moverme de cinco pies Sin provocar ataques de oportunidad Vale Y me voy a quedar aquí Vale Y Y después le pego Adelante Con Con ventaja Entiendo Sí Ahí tendrías ventaja Pues tengo un crítico Bum Eh Crítico que hace doble daño Algo así No, ¿no? Sí Pero no es crítico No, no No, no No, no Ah, no Es crítico solo se le cae asmentar No es crítico Sale Sale verde Sale verde Sí, es un crítico Sí 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 Pues Tengo Siete De daño normal Más cuatro El esnik Once puntos de daño Eh, ¿once? Sí Vale Ahora hemos hecho 28 Total No, más No, porque tenía Estaba tocado el fuego de antes Estaba Tenía 28 antes Vale El fuego Es verdad El turno de Bonnie Que Bonnie veis que está inconsciente en el suelo Tiene la cara hinchada y llena de golpes y arañazos Casi no la reconocéis Le toca a Odriel Eh, yo cojo el maul y con las mismas barras hacia adelante en arco para intentar darle al de adelante Al que tengo justo Vale Creo que no le doy 14 ¿De dos? ¿Sí? Sí, de dos Eh Voy a volver a tirar un dado porque lo puedo volver a tirar porque tengo la habilidad O sea, si es armada a dos manos, los dados si saco un 2 o un 1 en ataque, en daño le puedo volver a tirar Vale Así que Lo que le doy es Este es un de 6, ¿no? Vale, pues serían 6 y 3, 9 9 y 3, 11 11 12 12, perdón 12, ¿daño? Sí, 12 Vale Te acuerdo Eh, ¿haces algo más? ¿Te mueves? ¿Te quedas ahí? Eh, un segundo, que es mierda, que se me olvidan las cosas Ah, ¿cómo se llama esto? Eh, como acción adicional le voy a poner un escudo a, 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 a Bonnie Vale Es decir, como la tengo justo al lado puedo tocarla y las mismas no se iluminan un segundo, la luz se extiende por ella y es un, como una capa protectora Vale Eh, ahora es el turno de Cornelia Vale Eh, pues primero voy a lanzar palabra curativa sobre Bonnie y voy a decir, Bonnie, levanta, no puedo permitirme una baja todavía Y le cubro 6 puntos de golpe Vale Eh, ¿veis como la inflamación de la cara de Bonnie se reduce un poco? Eh, eh, tú, o sea, ahora ves que está, está moviendo el pecho, está viva, eh Lo que pasa es que está, está bastante dañada Y... Ya no sé qué va a sucer, eh Eh... Me... Eh... Eh... Le toco el hombro este de... A este doppelganger que tengo aquí al lado, al que ya he insultado Y... Le susurro cosas feas Y le lanzo Dishon and Whispers Tiene que hacer tiradas de salvación de... 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 Le digo, se lo voy a contar a todo el mundo Voy a llamar a Duzlan, voy a... Todo el mundo lo va a saber Tu jefe... Si... Si... Si eres el... El Tiflin... Ha sacado un 2 De amigo de tu jefa Vale, pues entonces... Ha sacado un 2 Eh... Recibe... Eh... Estás dándole al que tienes delante, ¿no? Sí, al que se ha hecho antes Sí 12 puntos de daño psíquico Y tiene que usar su reacción para huir de mí Eh... Tanto como pueda Pero creo que su reacción ya la ha utilizado No Porque... Ha intentado... Un ataque... Eh... De oportunidad Es verdad En el turno anterior En el turno anterior En el corredor ¿Sí? Ah, vale, que es un nuevo turno True, true, true No sé cómo funciona Igual sí, no lo sé Es que no sé si se renueva justo cuando te llega a ti Sí Yo creo que se renueva cuando te llega a ti En cual yo caso ya la ha usado El turno se renueva cuando le llega a él Y ya lo han pasado Entonces yo entiendo que... Ah... El ataque de oportunidad no lo había hecho este, ¿no? Mmm... O sea... Este... Sí... Sí, había sido este Sí, había sido este Sí, o sea, este tiene acción Ah, vale, vale, vale Sí Eh, lo tiene que hacer ahora Huir de mí Sí Vale, pues... Ah... Recibe 12 puntos de daño psíquico Porque le susurro cosas para ser dracónico Y... Ahí tiene... Vale, crea 3 ataques de oportunidad Y de Jarca también, ¿no? Sí No Le cae de... Le cae de Cornelia Y de Odriel Sí, Jarca ya... Es verdad, Jarca ya ha hecho ¿Con el arma también? ¿O con qué? Sí Sí ¿Tú has gastado tu reacción ya, Jarca? Sí No le he dado, creo Cuando se ha pirado el otro Ah, es verdad, con el otro, sí Sí, sí, sí Y Cornelia tiene que empezar a llevar un arma en la mano, supongo Sí, Cornelia debería... Porque no... Porque no... Porque no... Porque no... No, no puede hacer Un estoque bonito Un estoque con lacitos o algo Y tiene un estoque Cornelia tiene un estoque Eh... ¿Qué ha sacado, Odriel? No ha visto lo del día, ¿no? Está siempre imaginado Odriel, ¿qué ha sacado? Eh... Nueve dado, siete Siete Vale, pues... Y sigue corriendo Vale, uno... Dos... Tres... Y ya está Le se larga Le se larga Y ya está, ese es mi turno Eh... ¿Se queda en ese estado para siempre? No, ya está Vale Pues... Yo... Me voy a mover aquí Le voy a decir a Odriel Odriel, ve por detrás Y voy a atacarle Y sacaré una mierda Pero... Lo voy a intentar Pues no Dieciséis Y... Nueve de daño Vale, que tienes al lado, ¿verdad? Sí Vale... Vale Eh... Me toca a Leorin Leorin, recuerda que tienes ventaja Pero... Estás... Eh... Cuerpo a cuerpo, así que no puedes Creo que... Eh... Si disparas... Creo que va con desventaja ¿Cambio de arma? Sí, eso es el arco Vale Suelto... Suelto mi... Estoy con ventaja, entonces Suelto mi... Mi arco Y saco... Saco la espada corta Que esto me come la acción adicional Eh... Eso es un acuerdo de acuerdo Si... Si cambiar de arma es acción... No... Sueltar el arma es gratis Y sacar un arma es una acción de movimiento Creo Vale... Pues no puedes moverte Vale... Vale, no me pongo Pero puedo usar mi adicional Ojo para el detalle Que es... Eh... Tiro en contra del... De... No, perdona Insightful fighting Tiro contra decepción del... De mi enemigo Para ver si... Si veo como... Como es que pelea Y que todos los ataques que le haga Cuente como... Como es Nigga Vale... Vale... Y esto... Se tira yo mi... Insight... Como es insight... En... 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 En castellano... Es... Perspicacia... Vale, voy... Que... Y contra su... Decepción... Vale... Tendrá mucho... ¿Cuánto había sacado? 16... Vale... Vale... Pues funciona... Porque ha sacado un 2... Vale... 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 Entonces ahora tienes... Pues tengo a mi... Voy a... Tienes unicata... Pero solo tú, ¿verdad? No, es... Es solo tú... Sí, sí... Solo yo... Vale... Vale... Así que le va a dar... Un espadazo... Dale... Ahí vamos... Bleh... Trece... Eh... No le das... Ya... Vale... Pues este es el turno de ellos... Eh... El doppelganger que acabas de... Analizar... Te va a tocar a ti... Leorin... ¿Qué haces? Vale... Saca... Un... Eh... Entiendo que un 20... 23 te da... Sobraísimo... Vaya... Va... Y te hace... Eh... Vuelve a usar la misma garra ensangrentada... Con la que te hagas antes... Y esta vez te golpea en el... En el... En el antebrazo... Justo con... Cuando has hecho así para... Para golpearle a él... En ese momento... Aprovecha... Y te da un garrazón en el antebrazo... Y te hace... Eh... Otros 7 puntos de daño... Pues... Vaya... Cinco... Ahí, ahí... Listo... Vale... Eh... El otro... Ah... ¿Dónde estoy pulsando aquí? Vale... Este va a hacer... Eh... Dos... Dos... En mitad del camino ha sido como... ¿Por qué huyo? Tres... Y cuatro... Sí, está muy confuso de golpe... Y ha dicho... Se ha dado la vuelta... O se ha mirado y ha vuelto... ¡Ah! Al ataque... Y... Te va a atacar a ti Cornelia... Eh... Te da como... Te da como... Sabía que mi fama algún día me te haría problemas... Eh... Veinte... De... Sí, sí, lo sobran... Vale... Pues... Eh... Te desgarra tu precioso vestido a la altura del pecho... ¿O no? Te hace así con el garrazo desde abajo hacia arriba... Y... Parte de la garra también te toca la cara... Eh... Y te desgarra una parte del mentón... Te hace siete puntos de daño... Eh... Me hace dos puntos de daño... No, siete... Ya, tengo cinco temporales... Ah, vale, vale, vale... Sí... Eh... Tiro... Concentración... Vale... Eh... Vale... Me quiero dar con furos que tenía... Vale... Y el otro... El que queda... Te va a atacar a ti Jarca... Eh... Te da con... Diecisiete... Vale... Pues te hace otros siete puntos de daño... Esta vez te da un garrazo en el estómago... Estás muteada... Pero si, estás muteada... Esto lo he hecho... Vale... Pues es el turno de Tifu... Tifu... Quítamelo de encima que me mata... Lo intento... Eh... Eh... Cornelia, quítate la vida en el... En el mapa... Eh... No tengo... No tengo... Yo barrita de vida en mi token... Sí... Arriba... ¿No la ves? No... Vale... Vale... Espera... Yo no me había quitado... Hostia... Leoring... Esta es chunga, eh... Estoy a cinco... Estoy a cinco... De que me tumben... Yo tengo cinco puntos de vida ahora mismo... Eh... Le ataco con la espada corta... Eh... Con ventaja... Entiendo... Por estar flanqueado... Sí... Tienes ventaja... Eh... 25... Imagino que entra... Tsss... 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 Vale... Da igual... Ya lo miraré después... Ahora no recuerdo cómo era el token... Si te tocas a ti mismo... El token... Eh... Yo no veo barrita... Veo... Me salen dos... Me salen dos burbujas... Pero yo no... Yo no veo barrita ni en mi token... Ni en el de Tissu... No es la burbuja verde... Pero es porque está la... Es porque está el bicho encima... ¿No? Entiendo... Nunca la he visto... Sí, ahí está la barrita... Tienes como un botón de ajustes abajo... No tienes como... El lead blank for no back... Bueno... Ya ve... Miraremos... Da igual... Ya lo miraremos... Le hago 15... Al que... Al que tengo enfrente... Eh... ¿Con 15 de golpe? De... Con la espada corta... Le das... Le das... No, no... 25... Ah, vale... 15... Vale... Le das... 25 de año... De acuerdo... Pues... Este tiene... A ver... Vale... Eh... ¿Ves como el que tienes delante... Eh... Que ha derrotado... Le has dado con tu... Con tu espada... ¿Verdad? Sí... Con la espada corta... Vale... Le atraviesas el estómago... Eh... De un lado a otro... Eh... Leorin... Ves como... La... El filo... El filo... El brillante filo de la espada de Tizu... Aparece... Entre las cartas del doppelganger... Y salpica la pared con sangre... Y... El doppelganger te mira con los ojos... Eh... Brillantes... Y... Ambarinos... Que no se cierran... Al morir... Porque no tienen párpados... Y se cae delante tuyo... Perdón... Yupi... Digo... Mientras me agarro el garrazo del pello... Vale... Pues es el turno de... Odriel... Voy a ver si pongo... Puedo poner las barritas... Eh... Vale... Odriel iba a hacerle caso a Jarca... Pero acaba de ver como han reventado con él y a su lado... Así que... Porque te han hecho bastante daño, ¿no? Cornelia cuando te dio la barra... No... Ah, no... O sea... Parece muy serio... Ya me ha parecido la barra... Vale... Parece muy serio... Que en realidad no lo ha sido... Ah... Ya aparece... O sea... O sea... Porque... Tenía magia protectora... Vale... O sea... Mira... Lo que ha sido... Ya... Bueno... Entonces sí que... Vale... Si te veo medio bien... Ala... El vestido... O sea... El traje de Cornelia ha quedado bastante desgraciado... Vale... Entonces sí que voy a hacer carta a Jarca... Y me voy a mover hacia aquí abajo... Y... Ahora es con ventaja... Es con ventaja entonces por estar tranquilao... Si... Vale... Y le doy... Eh... Critic... Me dice natural... De... Le doy te pongo... Vale... Si... Le das... Eh... Dos unos... ¿Qué es esta? Ah no... Pues espérate... Un segundo... Que vuelvo a tirar dos dados más... Porque dos... Estos... Estos cinco son dos unos... Es que ya me lo como... Pues... Dieciocho... Vale... Vale... Eh... Notas como sus huesos se rompen debajo de... Bajo el peso de la fuerza de tu golpe... De... Tu maul... Y está bastante tocado... De... Notas... Eh... Que no se mueve tan bien... Y que de hecho... Eh... Como que... Le cuesta mover el brazo... El brazo izquierdo... Pero... Sigue en pie... Cornelia... A tu turno... Esta traición... Este abandono... Este... Fatal... Todo... Por favor... Soy blandita... Soy débil... Ni siquiera... He sacado mi arma de la habitación... No se usa... No se usa... No se usa... No se usa... Ven aquí... Mira esto... No tiene mucho más... Ah... 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 Hacer un... Disengage... Para dar un paso atrás... E interponerme entre Bonnie... Y el señor... Me giro... Y... Le digo... Y le digo... A Leorin que la veía ahí... En la ventana... ¿Qué tal vas? ¿Vas bien? Te veo bien... Tienes buena pinta... Yo... Yo... Yo disparo a él que está detrás tuyo... Y... Y te curas siete... Ah... Bendita seas... Me curo siete... Este está muerto... Que no lo he puesto... Y este es mi turno... Voy a utilizar... Ahora sí... Eh... Second Wind... Me curo... Seis puntos de daño... Uy... Los dados me están acompañando... Mazo... Eh... Y... Le voy a... Meter a este... Que tengo delante... Y le doy... Eh... Y le hago... Diez puntos de daño... Eh... Pues eso... Aprovechando que está un poco... Tambaleante por la hostia que le ha dado Odriel... Eh... Le hundo la cimitarra... Donde puedo... ¿Cuánto has dicho? Eh... Diez... Está... Muy mal... Le ves que le... Es le... El... El movimiento le es muy difícil... Y... Y ves que... Está sangrando profusamente... De sus heridas... Es tu turno... Leorin... Eh... Pues oye... Me encuentro mucho mejor... Eh... Este está muerto... Así que... No puedo cambiar de arma... Y moverme... Intimina... Puedes... Puedes usar la acción gratuita de pícaro... Para moverte a estas sillas... No sé... Que es el dash... Pues voy a usar la acción... Están... Están chetos... Están muy chetos los pícaros... Desde aquí le puedo... Desde... ¿Dónde puedo dispararle a este... A este... Eh... Desde ahí mismo le das... Porque está en tu campo de visión... Pues de aquí... Me pongo a aquí... Yo entiendo... Eh... No afecta que le... O sea... Quiero decir... O sea... Ay... No puedo hacer... Una... ¿Cómo se hace para hacer una flecha? Ah... Es igual... Tienes que... Tienes que... Eh... No... No pillas a Cornelia, ¿no? No... No... Vale, pues... La pongo ahí... Al lado de Bonnie y Cornelia... Y saco... El arco de nuevo... Y allá vamos... Quince... Vale... Eh... Con quince le das... Y... Eh... Ocho solo... Que no tengo sneak... Ocho... Vale... De acuerdo... Es que el doppelganger... Retrocede así un poco... Ah... Porque le has clavado... Eh... Una flecha en... Eh... Aquí... Eh... Entre el hombro y el... Y el pecho... Vale... Pues les toca a ellos... Eh... El doppelganger... El doppelganger... El doppelganger... Te va a atacar a ti otra vez... En la jarca... Con su último... Con el que probablemente sea su último aliento... Ajá... Eh... Te da... Porque saca un veintiuno... No... Porque voy a utilizar mi... Eh... Último conjuro... Para tirarme escudo... Y... Tengo más cinco la CA... Así que... No me da... Es reacción... O sea... Como va... Vale... Pues... Con su último aliento intenta darte... Y es... Sus garras chocan contra ti... Pero... Eh... Tu hechizo... Eh... Te protege de tal manera... Que... Es... El golpe es demasiado débil... Para hacerte nada... Y... Notas una caricia... Eh... El otro doppelganger... Se va a acercar otra vez... Corriendo a... Tras... Tras... Tropezarse... Por el flechazo de Leorin... Va a continuar su camino... Hacia... Hacia... Cornelia... Me cago en el eco... Eh... Cornelia... Eh... 22... Si... Si... Por favor... Adelante... Vale... Pues... Cornelia... Te hace... Eh... 9 de daño... Ah... Si... Si... Vale... Pues te da un garrazo... Que te deja el... El vestido... Fino... Fino... No llevo vestido... Llevo traje... Ah... El traje... El traje... 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 Cuando va de culo... Que solo llevan algas... Vale... Pues... Entonces... Es el turno de Tizu... Tizu... Ayuda a Cornelia... Eh... Tizu... Saca sus bolsas de mierda... Y... No... No... Chiqui... Pues que mierda... Literal... No... Es un saquito... Con... Con pelusa... De... Y arena... Y polvo... Si... Es de trito... Y lo esparcé en el aire... Y iba a intentar... Lanzar el chizo de dormir... Sobre el... Que está... Al lado de Cornelia... Si... Prueba... Prueba... Dale... Increíble... No querrás tirar brasa... No... No... Tizu... 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 Vale... Tiene que salvar eh... La voluntad... A más de 15... Para no dormirse... Vale... No... Era... Era lo de los puntos de golpe... Claro... Tienes que tirar... No... Es verdad... 5 de 8... 5 de 8... Por dos a dormir a todos... Hombre... Que no... Si solo se puede dormir él... Si somos inmunes... Cornelia... Y Leonien... Son inmunes... Pero me dice... Me dice que está tirando 2... Eso es que está... A veces tarda un poco en pensar... Veinte... Veinte... Tiene 20 puntos de golpe... Pues... Es el de arriba... Ah... O sea... ¿Cuándo se duerme? Cuando... Cuando... Cuando tiene esos... O menos... O menos... Actualmente... Actualmente... Vale... Pues... No... Algún día... No se... Duerme... Vale... Pues pasaría al siguiente... Que es Cornelia... Que es inmune... Que también es inmune... Que también es inmune... Y vuelve a... Es que son... 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 Cuatro... Casillas... ¿Cuál es el área? Creo que veinte pies... Por eso que... Son cuatro casillas... Cornelia... Y hasta luego... Y ya está... Y ya está... Pues vale... O sea... Cuatro casillas... ¿En qué sentido? Uno... Dos... Tres... Y... Cuatro... No está aquí... No... En plan de... Uno... Dos... Le llega... Le llega a Tizu... Y le llega a Tizu... Y le llega a... A Odriel... Pero yo tengo menos puntos de golpe... Probablemente... Le llega a Tizu... Y le llega a Odriel... Jajaja... Pues Tizu se duerme... Otra vez... Eh... Odriel... ¿Cuántos puntos de vida tienes? Madre... No... Es... Y sí... Sí... Os llega... Os llega... Sí... Sí... Tizu se duerme... Odriel tiene toda la honra de vida... Más los cinco temporales... No... Pero yo tengo 14... Yo tengo muchos meses... Eh... Primero se restarían los de Tizu... De ahí... Claro... Vale... Pues... Se duerme Tizu... Y Odriel... Notas como un leve... O sea... Lo otro es como que te entra así como el sueño... Pero... Pero no te du... Terminas de dormir... Y el resto... Vís como Tizu de repente hace... Y se vuelve a quedar dormido en el sitio... Otra vez... ¡Increíble! 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 Me gusta mucho a Tizu... Es muy majo... Por favor... Es la magia... ¡Increíble! Es lo que tiene a aprender magia tú solo... Sí... Es autodidacta... El pobre... Vale pues... Le toca a Odriel... Odriel... Se ha quedado un poco como... De repente... Pero... Se recoloca... Rápido... ¡Mata a este bicho! ¡No! Exactamente... Y va... Va como a... O sea... Como no se me maneja muy bien realmente... He dicho... Da... Da así como un tarandeo hacia adelante... A ver si no termina de pegar la última hostia a ti... Dale duro... Vuelve a ser con ventaja... 22... Le das... Le das... Le das... Le das... Sí... 9... 9... Vale... Le matas... Eh... Le das con el maul en... En la oreja... O sea... Tú le tienes de frente a Jarga... Y ves como el maul de Odriel... Le impacta... En este lado de la cara... Y ves como se... Se mueve toda su cara... Cámara lenta delante tuyo... Hacia un lado... Eh... Y como... Explota la sangre... Y ves como su... Su... Su cráneo... Se... Se comprime... Antes de... Salir disparado... Hacia un lado... Como el cuello se le... Se le descoloca... Y... Finalmente cae al... Al suelo... Y sí... Es así de gráfico... Desaparece de en medio... Bien... ¿A mí? Sí... ¿Estás bien? Sí, estoy perfectamente... Lo que mejor es lo de la chaqueta... Ya está... No me da tiempo a decirte mucho más... El turno de Cornelia... Vale... Eh... Cornelia... Está trabajando... Bajo la teoría de que... El doppelganger que tiene delante... Es el que se... Es la mujer noble... Y no la sacas de ahí... Vale... Así que... Voy a usar mi último conjuro... Para lanzar... Eh... Imagen silenciosa... Y voy a crear una ilusión de... De... Se reaccionan... Viniendo con su espada... Desde dentro de la habitación... Ajá... Hacia la ventana... Amenazadoramente... Ajá... ¿Eso le afecta de alguna manera? Eh... Lo ve... Lo ve... Y puede reaccionar como... Quiera... O sea... Se mueve... No hace ruido... Porque no lleva tanto todavía... Vale... Solo es visual... Vale... Pero... Vamos... Se mueve de forma natural... Vale... Eh... ¿Vas a hacer algo más? Eh... Y voy a usar... Mi... Acción... Adicional... Para decir... Odriel... Un poco de ayuda... Eh... Y esto es inspiración para ti... ¿A ti? Sí... Voy... Vale... Pues le toca a Harka... Vale... Pues Harka... Hecha a correr... Y... Un... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Me pongo aquí detrás... Estoy... Eh... Flanqueando... Estás flanqueando, sí... Sí, ¿no? O sea... Porque no sé si... No creo que Cornelia te pueda flanquear porque no lleva un arma... Ah... ¿Depende del arma? Vale... Pues entonces no... No lo sé... Pero Cornelia no puede amenazar a nadie con un arma porque no tiene una de la mano... Ya... Si levantas tus puños creo que es suficiente... Sí, sí... O sea, quiero decir... Estás activa en la pelea... Vale... Pues estás flanqueando... Porque te están distrayendo... Le están distrayendo... Da igual... Claro... Eso sí... Pues... Pero... Un segundo... Un segundo... Por favor... Tengo que comprobar una cosa... Vale... Eh... Ves que vuelve a estar muy dañado este también... Pero Samun se mantiene en pie... Vamos a hacer algo más... Ya está... Vale... Turno de Leorin... No puedo... Vale... Pues voy a volver a hacer lo de Insightful Fighting... Que he hecho... Mi... Mi perspicacia contra su... Su engaño... Eh... Ay... Se está echando con ventaja... Mierda... Espera... Vale... Espera... Lo he hecho normal... Vale... Cuatro... Eh... Nada... Es una pifia eso... Es una pifia... No pasa nada... Vale... Pues nada... No pasa... No haces nada... Pues... Le disparo normal y corriente... Con el arco que ya lo tenía sacado... A ver si lo termino de reventar... Nada... Doce... Nada... No le das... Eh... Vale... Le toca a él... Y se va a seguir enseñando con Cornelia... Cornelia tenía que haberse puesto detrás mía... ¿Eso sabes por qué es Cornelia? Porque es ella... Es ella... De verdad... Lo sé... Lo sé... Eh... Te... Hace... No me he querido quitar de ahí porque está Bonnie... Vale... Ya... Vale... Te da porque te hace... Eh... Veinti... Veinticuatro... Bueno... Veinticuatro no... Veintitrés... Vale... Y con... Y con menos también me daba, eh... Vale... Pues te hace... Nueve de daño... Uy... Cornelia... Cae inconsciente sobre Bonnie... Muy dramáticamente... De hecho... Va contra la ventana... Y luego cae sobre Bonnie... Vale... Chao... Pues le toca a Tizu... Bueno... Que no me ha muerto todavía, eh... Relájate... Le toca a Tizu... Tizu duerme en la siesta... Claro... Pues... Es verdad... Le toca a Odriel... Odriel... Ve que cae... Cornelia... Es que hemos inspirado... Que no sé exactamente qué significa... Sí... Tienes un dado de seis... Que puedes gastar... Para diversas cosas... Te lanzo... Te tiro el... El texto... Este es el que solamente se puede decidir... Utilizar antes... No... Se puede usar después... Pero antes de que se... 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 Dictamine el resultado... Vale... Bueno... De todas maneras... Yo me voy a mover aquí... Eh... Le voy a dar un mantillazo... Con el mount... Que esto es... Sin ventaja... Pero es mi segundo... Que tienes que dar ventaja... Mira un gato... Vea... El gato este tiene hambre... Diecinueve... Le doy... Entiendo... Si le das... Eh... Eso son mis datos... Doce... Si... Doce... Lo que quiero saber... Puedo tirar el de seis... Como daño... O no... No... Le haces doce de daño... Si... Vale... Eh... Vuelves a destruirle... Esta vez le das en el pecho... Y... Notas como... Eh... Hay un... 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 Un gorgoreo... De... La sangre entrando en sus pulmones... Y... Cae de rodillas... Delante tuyo... Hasta que finalmente... Se desploma en el suelo... Vale... Eh... Automáticamente... Me gira hacia Cornelia... Y es como... No, 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 no... No, 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 no... Y me empiezan a brillar las manos... Igual... ¡Haz manos brillantes! ¡Haz manos brillantes! Me brillan mucho las manos... Eh... Voy a utilizar... Lay on hands... Hasta recuperarte la vida entera... Que no se cuanto es... Ah... No te da... Tengo dieciocho de vida... Bueno... Pues te recupero a catorce... Que es lo que... Pero o sea... En... En... Odriel da... Todo lo que tiene en ese momento... En plan... No, 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 no... Correlia... Estás bien... Ves que está apoyado encima tuya... Tiene una mano apoyada en el pecho... La otra te está agarrando la nuca... En plan... Intentando... Curar todas las partes... Sí... Y Lorien está al lado... Mirándote... ¡Uff! ¡Uff! ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Sí? ¿Estás tú? ¿Qué ha pasado? Estás dando una hostia de aquí... De aquí a... De aquí a... De aquí a puertas de balón... ¡Uff! ¡Uff! Pero... Pero estás bien... Sí, no... Tizu está dormido... ¿Por qué? Tizu... Despiértalo... Yo la última vez lo desperté... Sarandeando un poco... ¡Tizu! Tizu... ¿Mori está bien? ¿Mori está bien? Me acerco a la cámara Bobby... Me agarro así el traje desgarrado... Y me... Me levanto... Bonnie empieza a levantarse también... Cuando os acercáis... Eh... Tiene la cara bastante... Inflamada... Pero no tanto como antes... Eh... Parece ser capaz de ponerse en pie... ¡Uff! Mira a su alrededor... Mira a su alrededor... Y se queda de rodillas y se echa a llorar... Mónica... Lo siento... Estaban... Te iban a matar... No, no... No eran buena gente... Lo siento por vosotros... No sabía que esto iba a pasar... Lo siento... Lo siento Cornelia... Da igual... Vamos... Todo el mundo dentro... A vuestras habitaciones... ¿Cómo que vamos a hacer con los cuerpos? ¿Qué aspecto tienen los cuerpos? Teo pelagangers... O sea... Pero no... 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 Creo que es mejor... Que no... Aparezcan cerca de aquí... Habría que avisar a mí... Lo digo por ti... Principalmente Bonnie... Vale... Claro... ¿Cómo le avisamos? Tres cuerdas... Tres cuerdas... Ah... Pues que corra como el viento... Y uno de ellos encima... Era un espía de Sanatar... O sea... Seguramente... Los de Sanatar sabrán que... Que han perdido un doppelganger... O estaba ahí infiltrado... O estaba ahí infiltrado... Que no lo sabemos... Que igual mató al vago de Sanatar... Y cogió su sitio por lo que fuere... Llevan a... ¿Llevan algo de dinero? Ahí van en pelotas... No... Van en pelotas... Creo que... Voy a... Ir a mi habitación... ¿Te acompaño? Sí... De... Cojo... Te cojo... O sea... En plan... Te pongo mi mamá que te apoyes... Y te llevo para arriba... Te digo a Tizu... No te duermas... ¿Otra vez? Ya... Voy a tener que hablar contigo... Acerca del uso de este conjuro... Es tan mono... Es demasiado mono... Pero magia funciona... Pero magia funciona... No, no... Magia funciona... Yo... Yo lanzo... Vamos, vamos... Te llevo a tu cuarto... Yo hay monstruo... Yo magia... No hay más monstruo... Vale... Vamos... Te llevo a tu cuerpo... Es muy mono... Me... Me voy con Cornelia para arriba... Entiendo que entráis todos de vuelta, ¿no? Sí, yo también... Voy a ocultar los cadáveres para que no los vea nadie en mitad de la calle... Mientras avisamos a los de... Eh... Puedes meterlos en los... En los contenedores de basura... Era mi idea... Guardarlos en los contenedores... Si quieres... Vale... Harca te va a ayudar... Vale... Si ve... Ve tus intervenciones... Te va a ayudar... Vale... Mientras... Mientras lo hace... Te dice en plan... Bueno... Supongo que me quedaré hoy a dormir aquí... Gracias... ¿Te puedo pedir algo raro? ¿Qué? Que si te puedo pedir algo raro... Sí... Claro... Dime... Podríamos... Dormir en la misma habitación... Hace mucho que no duermo con un hombre... Odriel... Solo... Quiero... Dormir... Mmm... Estás bien... Tienes... Una pequeña herida... Y... Te la juro... Ya... No... Es pequeña... No te preocupes... Soy más dura de lo que parece... No... No se detiene... Le hace un pequeño... Resto a... A Azune... O sea... Que... Que... Menciona su nombre... Y... Por favor... Y con el sentido divino... Te... Te lo juro... Gracias... Le estoy cogiendo gusto a esos dedos mágicos... A ver si va a ser un error... Cuando... Durmamos juntos... Si... No... No estoy yo para mucho más... Sinceramente... No... No... No ahora... No... Yo tampoco... Menudo día... Pero bueno... No puedo decir que no me sienta... Bien... He conseguido... Hacer... Algo... Hoy... Y... He evitado que matasen a Bonnie... Bueno... Por lo menos... De primeras... Luego me habéis ayudado vosotros... Pero... Sí... ¿Cómo te has dado cuenta? Es... Ha sido... Debería haber sido horrible... Bueno... A ver... No ha sido exactamente horrible... Horribles eran ellos... Ha sido un poco... Macabro... Porque... No me imaginaba que por dentro fueran así... O en realidad... O... No sé cómo funcionan... La verdad... Me ha dado pena por ella... No... No sé... Quizá... Si lo hubiéramos hecho mejor... Quizá... No... Hubieran venido a pedirle cuentas... Bueno... No hemos hecho de la mejor forma que pensábamos que podíamos hacerlo... Sí... Oye... Ya sé que... A ti lo de la violencia y todo eso... Te... Trastorna un poco... No sé qué tipo de... Ayuda... Te puedo prestar... No sé si te puedo prestar ayuda... Probablemente... Lo que hagas sea corromperte... Y... Destrozar tu inocencia... Y todo eso... Pero... No sé si alguna vez... Necesitas hablar... Aunque sea... Yo qué sé... Del tiempo... O... De... Las misteriosas orgías de Sune... No lo sé... Eh... Podemos hablar... Para que no te sientas solo... No... Estoy bien... Simplemente... Me alegro de saber que estáis todos bien... Hmm... Venga, vamos... Que yo quiero... Beber algo... Me sabe la boca sangre... Pues vamos para allá... ¿Lo has visto? ¿Has visto lo bien que los he quemado todos? No... No los habéis visto... Por una vez que pillo bien... Para hacer vanos ardientes... Y no lo ve nadie... Estaban quemados... Eso sí me he dado cuenta... Eh... Si no os importa... Vamos a dejar el resto de conversaciones... Para la siguiente sesión... Terminamos... Aquí... Y esta ha sido la sesión de hoy... Espero que os haya gustado... Algún comentario final... O cerramos ya por hoy... Nada... Cerramos ya por hoy... Muy bien... Pues... Hasta la próxima...